Bueno, vamos a seguir probando el sonido ahora, ¿sí se escucha? Sí, vamos a continuar con la jornada. Adelantábamos de que los temas que vamos a abordar en esta sesión son la división sexual del trabajo, la economía de cuidado, igualdad y equidad dentro del marco legal. Vamos a iniciar la jornada con el tema de la división sexual del trabajo. Decíamos un tema que nos afectó a todas y a todos, ya que nadie está insumido. Vamos a ver más adelante las implicaciones y todo lo que conlleva la división sexual del trabajo. Entonces veíamos como resultado de este sistema patriarcal, una división sexual del trabajo en que delega roles productivos, para mujeres, roles productivos para hombres. Todo es productivo. La diferencia es cómo se asume el trabajo de las mujeres, como una doble carga laboral, como vamos a ver más adelante, y cómo se asume el trabajo de los hombres, que generalmente se les excluye o se autoexcluyen de las jornadas reproductivas y asumen, por ejemplo, únicamente el trabajo productivo. ¿Qué es el trabajo productivo? Es el trabajo que se hace a cambio de los hombres, se considera principal, hay una valoración mucho más importante del trabajo productivo que el trabajo reproductivo, que generalmente se asigna a las mujeres, es valorado y es visibilizado en las cuentas nacionales. Entonces, por tanto, tiene un reconocimiento social y estatal, aparentemente es visible y generador de la riqueza para el producto interno bruto, reconoce una serie de derechos económicos y prestaciones, vacaciones pagadas, jubilación, seguridad social, lo que se conocen como los derechos laborales, únicamente para las personas que desempeñen en el sector formal, ya como vamos a ver más adelante en nuestro contexto, en estos contextos centroamericanos en que hay un alto índice de desempleo, las mujeres precisamente tenemos mucho más presencia en el trabajo productivo, pero en aquellos sectores informales de la economía, en el subempleo o en sectores precarios donde no necesariamente se usan todas estas prestaciones. Por tanto, el trabajo productivo beneficia mucho más a los hombres, tienen más presencia dentro del trabajo de este tipo. Y derivan también a derechos financieros, lógicamente, si las mujeres no tenemos un salario, no tenemos propiedades que hipotecar, eso también nos vulnera el derecho a otros derechos como el acceso a créditos, el acceso a la propiedad privada y otras implicaciones en cuanto al acceso a recursos. Y también genera relaciones sociales. ¿Por qué? Porque el trabajo productivo se ubica, sobre todo en el ámbito público, muy masculinizado, y por tanto va facilitando la formación de redes, la formación de pactos implícitos entre los hombres. Lo que no sucede con las mujeres, que por estar en ese, sobre todo en la economía de cuidado, por tener mayor participación en lo que se denomina como economía de cuidado, están mucho más aisladas y están en condiciones, sobre todo de aislamiento y de no generar mayores relaciones sociales junto con otras mujeres. ¿Por qué? Porque es un trabajo que se desempeña, sobre todo en el interior de la vivienda. Bueno, estamos hablando del trabajo reproductivo en que tienen mayor presencia las mujeres. Lógicamente también las mujeres tenemos participación en el trabajo productivo, pero en desventaja, para sintetizar de alguna manera lo que ya hemos dicho, ya vamos a ver por qué. La economía, o más bien el trabajo reproductivo o de cuidado, no es monetarizado, quiere decir, es más bien un subsidio que dan las mujeres a las familias y al Estado porque las mujeres desempeñamos todo este trabajo sin que haya una remuneración económica de por medio. Es secundario en esta visión que se desvaloriza el trabajo reproductivo porque no se considera el hecho de que no cuente con un reconocimiento legal, un reconocimiento en las cuentas nacionales y no haya un salario a cambio de la prestación de estos servicios, eso hace de que no se considere fundamental, vea, para las economías de los países, aún, y estamos conscientes de eso, de que es fundamental para la existencia de la fuerza de trabajo y para el ciudadano de las personas. Por tanto, no aparece en los sistemas internacionales antes de que ya haya alguna intención de actuar decidido. ¿Existen casos de reconocimiento socialmente? ¿Qué hay? ¿Alguien ha dejado abierto en el foco? con el trauma en su ley la gente intercambienta que se escucha veíamos y Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Decíamos que es un trabajo que se encuentra oculto, socialmente, por tanto no visibilizado en la mayoría de nuestros países, aunque ya en los países de Latinoamérica, a través de las cuentas nacionales, se dedica acá sobre todo el valor del trabajo reproductivo y el aporte de las mujeres. No genera derechos y prestaciones laborales, genera más bien relaciones familiares con otros núcleos, pero el hecho de que se desempeñen en condiciones de aislamiento no facilita la formación de reyes y núcleos para las mujeres. Se sitúa en el ámbito privado y es precisamente tareas feminizadas. ¿Por qué? Porque como resultado, en el trabajo de este sistema de discriminación contra las mujeres, se sube de que es responsabilidad exclusiva de las mujeres. No se ve de que hay una responsabilidad de parte de los estados y entre familia-estados y las familias también, no se ve que hay una responsabilidad entre los miembros masculinos y se cree que es responsabilidad exclusiva de las mujeres. ¿A qué lleva esto? O sea, como ya habíamos hablado en una jornada anterior, a decir que las mujeres, a las tareas productoras, necesariamente son un servicio productivo. Entonces, en las mujeres lo que enfrentamos es una carga global de trabajo con una doble o incluso triple jornada. Hay muchas mujeres que de forma gratuita en el hogar desempeñan este trabajo reproductivo de cuidado, muchas veces auxiliadas de sus hijas, auxiliadas con otras integrantes femeninas de la familia, pero siempre se ve que el trabajo reproductivo es una cuestión de mujeres. No se asume una responsabilidad entre mujeres integrantes masculinos, principalmente con los padres de familia. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que se da una acumulación de tiempo de trabajo para las mujeres en detrimento de su bienestar, en detrimento de otros derechos, como diríamos, el mismo derecho al trabajo, ya que la suma de las horas del tiempo dedicado al trabajo remunerado y al no remunerado, lo que se denomina como la carga global del trabajo, no lleva al equilibrio de tareas entre mujeres y hombres, sino más bien se da un reparto del trabajo productivo de una manera sexista, o sea, los hombres al ámbito público, las mujeres al ámbito privado. Y hay una feminización de las actividades dentro del trabajo reproductivo y que esto de alguna manera impacta también en la división sexual del trabajo, ya que hay más mujeres desempeñando tareas que son una extensión de este trabajo que se desarrolla al interior de las viviendas. Por ejemplo, ya veíamos los servicios de cuidados en el sistema médico, en el sistema docente, aún en el área de servicios, en el área de hosteles, restaurantes, ya que se ve que son labores sobre todo feminizadas y que por tanto se espera que sean las labores que desempeñan las mujeres. Otras implicaciones es segregación ocupacional. Segregación ocupacional en tanto hay tareas que se creen exclusivas para los hombres, otras tareas que se creen exclusivas para los hombres de una manera natural. Y no reflexionamos cómo es que se dan esas actividades, cómo es, no reflexionamos sobre las implicaciones en la vida de las mujeres y en los derechos laborales de las mujeres y otros derechos como ya veíamos anteriormente. La misma desigualdad salarial, la vamos a ver más adelante, cómo hay un desequilibrio y sobre todo en los salarios promedios por el trabajo desempeñado, por igual trabajo desempeñado por las mujeres. Entonces, eso nos lleva precisamente a una discriminación, aún cuando nuestros marcos legales relativos a las leyes laborales producen todo tipo de discriminación, todo tipo de sesgo. Sabemos muy bien que en la práctica hay sumosidad. En la práctica, si nos tomamos el trabajo de leer los suplementos de empleo, vemos cómo hay sobre todo una discriminación por sexo para la contratación en la medida de que muchas mujeres, ¿verdad? Se les niega el acceso al empleo o a cargos que se creen tradicionalmente masculinos. ¿Por qué? Porque los trabajos que desempeñan las mujeres no necesariamente están vinculados a los cargos de toma de elección, a los cargos donde se significa coordinación de personal. Esos son los puestos en que de una manera no evidente, se supone que no son los trabajos aptos para las mujeres. También, lo que ya veíamos antes, mayor participación en el trabajo reproductivo por parte de las mujeres y una posición desfavorable en cuanto a indicadores del empleo decente, la seguridad social, el empleo formal y la participación en general de las mujeres dentro de los mercados de trabajo. ¿Cuáles son estas consecuencias? Lógicamente, llevan a desigualdades en cuanto al acceso, inserción y continuación de las mujeres en el mercado laboral. Menos salarios por el trabajo que desempeñan, lo que ya veíamos, y que lógicamente lo que lleva es una feminización de la pobreza. No solamente porque las mujeres se ubican en los sectores más precarios de la economía, sino porque tienen más bajos salarios, pero también la participación de las mujeres está condicionada a que ellas mismas busquen equilibrar esta carga reproductiva. Es decir, una mujer puede incorporarse al mercado productivo siempre y cuando ya ha solventado la carga que deja atrás de cuidado de sus hijos e hijas, de cuidado de personas con discapacidad, de personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque se cree que estas tareas son responsabilidad de las mujeres. Por tanto, los hombres pueden incorporarse de manera plena al trabajo productivo sin la preocupación de dejar esta economía de cuidado, de cuidarla, de la valla de la redundancia. Pero las mujeres no. Las mujeres se incorporan con esa preocupación que ellas mismas tienen o que pagarle a una persona, generalmente otra mujer, para que desempeñe este trabajo, o tiene que auxiliarse de otra integrante de la familia, generalmente de la mamá, la abuela, para que cuide de los hijos, de sus hijos e hijas, mientras ellas pueden incorporarse al trabajo productivo. A la larga, lo que significa es una distribución desigual de los recursos, de los tiempos y de responsabilidades entre hombres y mujeres. Una segregación horizontal quiere decir las mujeres en los puestos más precarios de la economía y una vertical en los que las mujeres están precisamente en los puestos subordinados hacia otros hombres. Y eso es la segregación vertical. Cuando hablamos de segregación horizontal, estamos hablando de concentración de mujeres y de hombres en diferentes niveles distintos de actividad y de empleo, y por tanto también de diferencias en el nivel de reconocimiento social. ¿Por qué? Porque las mujeres, el mercado de las mujeres es mucho más segmentado. Los hombres aún, como vamos a ver más adelante una lámina de la encuesta de hogares de propósitos múltiples de la DGESIC en El Salvador, las mujeres tienen participación en ciertos sectores de la economía, que son los derivados o que son una extensión del trabajo que se asume como natural, entre comillas, ¿verdad? Como estas tareas que se asumen responsabilidad exclusiva de las mujeres, en cambio de los hombres, ¿no? Los hombres están en todos los sectores, en todos los sectores, aún en aquellos en que hay representación superior de las mujeres, siempre hay participación de los hombres. Entonces, esto nos lleva a una discriminación en cuanto al acceso de los cargos y de los puestos que pueden desempeñar las mujeres. La segregación vertical, ya sintetizábamos que es la concentración de mujeres en puestos de trabajo inferiores, con menores salarios, con menor cualificación y de menor responsabilidad y menor presencia en los niveles de organización y dirección. ¿Cuáles son las causas? Es bastante complicado decir que la división sexual del trabajo se dio a partir de cierto momento o de cierto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que este sistema patriarcal está desde la antigüedad, está vigente, con diferentes formas de exclusión. Entonces, siempre ha habido una división sexual del trabajo. Hacemos memoria ya en la época de las culturas griegas, en la época de las culturas antiguas. Vean, las mujeres siempre estaban muy relegadas al ámbito privado. Las mujeres se les negaba el acceso a la educación, estaban dedicadas sobre todo, o más bien se destacaba su aporte como reproducción de la especie, y de esta manera se educaba a las mujeres. Entonces, es bastante complicado decir cuándo nació la división sexual del trabajo. O sea, mejor no nos quebremos la cabeza en eso. Pero hay un punto fundamental, un quiebre realmente, que es el proceso de industrialización. ¿Por qué el proceso de industrialización? Porque supone precisamente una distinción dentro de las economías agrícolas a las economías industrializadas. Y eso también implica, por ejemplo, se separa una parte de producción del lugar donde viven las personas, se separa la producción exclusiva para el consumo de las familias, y se comienza a producir para los mercados en masa. Son mayores niveles de producción. Una parte importante de las actividades necesarias para la vida continúa realizándose en el hogar, pero hay también una carga importante de labor que se hace fuera de los hogares, que se hace en fábricas, en lugares distintos a los hogares. Entonces, ¿qué sucede? Hay una desvalorización, consecuentemente, con el trabajo que se hace en términos productivos y los otros trabajos que no se ven como tales. Entonces, ahí se comienza una desvalorización del trabajo del hogar y de los trabajos de los cuidados. Y entramos a un sistema capitalista, al mismo sistema económico, en el que la exclusión del sistema económico se suma al sistema patriarcal y lleva a una discriminación de las personas que no se consideran productivas para la fuerza del trabajo. Entonces, por eso yo les dejo el indicador antes. Realmente existe un antes de un descuento de la industrialización. Lógicamente, supuso, sobre todo, mayor carga para las mujeres y mayores responsabilidades en cuanto también se da una necesidad de que las mujeres se incorporen al trabajo productivo sin descuidar la carga reproductiva que lleva sobre sus espaldas. Entonces, igual más antes de la industrialización, se puede decir de que los tiempos de trabajo formaban cierta relación, sobre todo con los ciclos de la naturaleza y de la vida humana, es decir, con las cosechas, si el trabajo se hacía de día o de noche. Entonces, hay un cambio importante en cuanto a la forma de producir de la economía o lo que se conoce más bien como los ciclos productivos de la economía. Por tanto, la vida familiar debe de adaptarse a esa jornada de trabajo remunerado que se hace sobre todo en horas diurnas, aunque también sabemos que gran parte de ese trabajo se hace también en horas nocturnas. Entonces, pero ahí se supone, entonces, cuando se dedica un tiempo a esas tareas de cuidados esenciales para la vida, es fundamental, es que no pueden dejarse de lado y cómo se sigue con la jornada del trabajo reproductivo. Entonces, hay sobre todo, con el desarrollo del capitalismo, el tiempo de trabajo como fuente importante y obtención de beneficios es considerado más bien un recurso escaso y se mercantiliza y surge sobre todo lo que es el trabajo salariado de una manera más amplia y como tal como lo conocemos ahora, a cambio de una remuneración económica monetaria. Este es el sistema. Hay una sobrecarga de trabajo para las mujeres. Para las mujeres, el hecho de que seamos parte de la economía productiva o de los trabajos productivos no nos excluyen de las tareas reproductivas, lo que lleva a una serie de discriminaciones que, aunque se hayan superado en términos legales, algunas se han superado, otras no, pero que efectivamente lleva obstáculos en cuanto al ascenso, en cuanto al acceso y en cuanto a la continuación de las mujeres en el empleo. Y la misma estabilidad en el empleo para las mujeres. Entonces, y tenemos lo que se denomina también como el pecho de cristal, que no solamente se da en el campo político. Las mujeres lo vivimos en el ámbito laboral y que es el pecho de cristal. Es un término que se apuñó en una universidad norteamericana en los años 80 y que de una manera sutil señala todos estos obstáculos invisibles que dificultan a las mujeres ocupar cargos de mayor cualificación, de mayor responsabilidad y que signifiquen también un ejercicio de poder. No solamente en el ámbito laboral, sino también en otros ámbitos como el académico, el político, que en la división sexual del trabajo no solo impacta lógicamente el campo estrictamente laboral, sino también el acceso de las mujeres a otros puestos de toma de decisión en el campo político directamente, que es más bien la derivada de las relaciones de poder que se dan entre sexos, pero también de esta condición de discriminación y subordinación de las mujeres. Para comprender bien cómo se produce la división sexual del trabajo y las riquezas, debemos de analizar también el contexto global, el contexto social, el contexto ideológico y simbólico de lo que se consideran los sistemas capitalistas y cómo estos sistemas valoran sobre todo la fuerza de trabajo de una manera más bien de explotación, porque se prioriza ante todo la plusvalía para las empresas y no tanto los derechos de las personas trabajadoras. Entonces, dentro de esta visión económica, capitalista, injusta, sobre los derechos de las personas, también hay un doble impacto en cuanto a los derechos de las mujeres. Primero, ellas como sujetas de derechos en cuanto al ejercicio de la maternidad, siempre y cuando sea una decisión consciente y responsable, pero también de las otras personas que necesitan estas tareas de cuidado, principalmente de la niñez, principalmente de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Entonces, esto nos lleva sobre todo a una necesidad de que los estados se organicen de tal manera que conciban dentro de sus servicios y su deber ser hacia su ciudadanía todas las políticas de bienestar, que vamos a ver un poquito más adelante en la segunda parte. Otras consecuencias, principalmente la principal es la mayor pobreza para las mujeres. Si no tenemos acceso a recursos, si estamos en empleo o menores salarios, si se prioriza sobre todo la participación de los hombres dentro de las familias, porque se sigue viendo desde este enfoque tradicional como el proveedor principal de los recursos monetarios para las familias, entonces hay una exclusión para las mujeres en cuanto a su exceso al empleo. Y lo que ya veíamos anteriormente, las mujeres pueden incorporarse siempre y cuando puedan equilibrar la carga reproductiva con la carga productiva. La segregación ocupacional, las desigualdades en las propiedades, en los recursos, más mujeres empleadas en sectores más precarios de la economía, mayor participación en el subempleo, en el empleo informal, menor acceso a ingresos y a otros indicadores vinculados al trabajo decente. Es decir, el trabajo decente, que es un término de la Organización Internacional del Trabajo, que es aquel que se hace en condiciones dignas, con un salario justo y aporte a las necesidades familiares, de ahí que se ve sobre todo en condiciones de seguridad social, de diálogo social y otra serie de aspectos que son mucho más difíciles de ubicar en estos segmentos de empleo tan precarios que tenemos en nuestros países. Solamente aquí estoy sintetizando otra vez las implicaciones de la concentración en un determinado número de profesiones, que es la segregación horizontal y la vertical y menor presencia en cargos de toma de decisión en general, menores oportunidades de capacitación y asentos. Y esto también es importante reflexionar como la división sexual del trabajo ya tiene implicaciones en los mismos sistemas educativos, pero que los sistemas educativos sean adecuados para darle cumplimiento a la división sexual del trabajo. Pero también la misma división sexual del trabajo también determina las oportunidades en la educación para las mujeres. y la prueba más evidente está que aún cuando se hayan mejorado de una manera sustancial en los últimos años, los indicadores de educación de las mujeres no necesariamente se traduce una mejora en los indicadores laborales de las mujeres. De ahí hay sobre todo menor asistencia de las mujeres en las escuelas, seguir habiendo también altos niveles de analfabetismo para las mujeres, sobre todo en las poblaciones no urbanas, las que tienen menos acceso a los centros educativos, los que están más lejos de sus viviendas, los que tienen mayores dificultades para acceder a un centro de educación pública. Y también se ha comprobado de que una vez que las mujeres ingresan al sistema escolar, las mujeres presentan mejores resultados académicos y menor tasa de resistencia, por la que deserción que presentan una vez alcanzado el nivel de bachillerato solo se explica en razón de las elevadas tasas de embarazo adolescente. ¿Y qué tiene que ver esto con la división sexual del trabajo? Porque precisamente, a pesar de que el trabajo reproductivo no tiene un reconocimiento como trabajo, no tiene reconocimiento social, pero es una carga implícita que llevamos las mujeres dentro de ese paradigma de ser mujer, de lo que significa sobre todo el clima de mujer dentro de la maternidad, y esta idealización del mito mujer-madre, y que eso lleva también a que las adolescentes, sobre todo si no se tiene acceso a habilidades para la vida, una educación sexual integral, no se contiva y no se funcione como una maternidad temprana, le va a osafolizar el acceso al empleo y a otros derechos, no solamente el acceso al empleo. Solamente les voy a compartir unos datos, no me voy a detener en las láminas porque ustedes van a poder verlas en la presentación, pero según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, como hay de una manera contradictoria, mayores niveles de desempleo para los hombres que para las mujeres, y eso que implica, por una visión sexista de medición del empleo, se considera que las mujeres están en subempleo o están desempeñando actividades de subsistencia, como una venta de productos cosméticos por catálogo, una pequeña tienda, o el trabajo doméstico que se hace por horas, que no implica necesariamente un salario digno para las mujeres, y también en cuestión de horas de trabajo, no significa una ocupación plena, pero aún así se considera trabajo. Entonces, y eso lleva a que se cree que el desempleo impacta de mayor manera a los hombres. Solamente me voy a quedar con un dato a nivel nacional, que indica, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, que hay un nivel de desempleo nacional de 5.9%, y en el caso de los hombres es de 6.8%, y en el caso de las mujeres 4.7%. Esto lo que nos está indicando es cómo realmente las políticas económicas no están dimensionando toda esa precariedad del empleo de las mujeres y esas dificultades para el empleo formal. Y nos ubican de una manera equivocada que las mujeres somos menos impactadas por el desempleo, pero precisamente por esa carga social de manutención de las familias lleva a que las mujeres tengan que insertarse en cualquier ámbito de la economía siempre y cuando les provean ingresos para la manutención de su grupo familiar. A nivel urbano tenemos una tasa de desempleo de 5.6% en general y de 6.8% para los hombres y para las mujeres 4.2%. A nivel rural también 6.6% en general, en promedio general, 6.9% para los hombres y un 6.0% para las mujeres. Y cuando hablamos de la feminización de la pobreza también es fundamental tomar la tasa de participación de las mujeres en el campo de la economía. ¿Y a qué nos lleva esto? Tenemos que en cuanto a la participación laboral de las mujeres, de a por cada 100 mujeres, solo 49 tienen ingresos. Quiere decir que tienen una participación en el mercado productivo. Y en el caso de los hombres, a nivel general del país, un 80% de los hombres tienen acceso a ingresos. Entonces lo vemos que casi doble la participación de las mujeres. Y eso se lleva porque precisamente porque no se ha equilibrado esta carga productiva y reproductiva de las mujeres, la lleva a que las mujeres, ellas por presiones de familia, algunas veces, aunque se vea como una decisión propia, sabemos que no es una decisión propia, sino que es una decisión tomada por otros factores sociales que prácticamente obligan o dejanse en salida a las mujeres de que opten por cuidar a sus hijos e hijas, aún sacrificando sus niveles de ingreso. Y lo que ya veíamos también, vea cómo hay una sobrevaloración de las tareas masculinas y sobre todo aquellas en las que tienen que la participación de los hombres es superior numéricamente hablado. Y en sectores como los hogares con servicio doméstico, mayor participación de las mujeres, sobre todo en servicios comunales, sociales y de salud, de enseñanza, de todos estos factores, vea que lo que veíamos es que una extensión de las tareas de cuidado de las mujeres, es que las mujeres realicen de manera no remunerada, vea una industria manufacturera por el peso de las mujeres dentro de las maquilas y el peso de las maquilas dentro de la industria manufacturera, que se sabe que es un 70%, 70, 77% de la mano de obra de las maquilas que está compuesta por mujeres. Y otros sectores de la economía, y en todos estos sectores que yo les he mencionado, hay también una participación importante de hombres y de mejores condiciones de los hombres en relación a las mujeres, pero hay otros sectores en que las mujeres casi no nos vemos, por ejemplo, la administración pública y de defensa, los servicios de intermediación financiera e inmobiliaria, el tema de la explotación de minas y canteras, que en nuestro país afortunadamente no es un sector económico importante, pero en el nivel de pesca, de agricultura, ganadería, casas y agricultura, ¿por qué? Porque lleva una discriminación aún de género sumada, a la división sexual del trabajo se suman otros factores, por ejemplo, que en el campo de la agricultura, las mujeres agrícolas ni siquiera se las reconoce como trabajadoras agrícolas, se les identifica como amas de casa, no se identifica el término de una mujer en su profesión como agricultora, sino que se les califica como amas de casa, y que esto lleva a otra vulneración de derechos, como los que ya veíamos, acceso a crédito, acceso a capacitación técnica, a otros insumos, o sea, que vienen a fortalecer la producción agrícola. En cuanto a los salarios promedios de las mujeres, siempre vamos a ver, sobre todo, una diferenciación. Yo solamente les voy a agregar en la lámina, no las voy a comentar, porque a veces por estar comentando los datos numéricos, no nos queda muy claro. Entonces, sí les voy a dejar a ustedes de que se tomen el trabajo de revisar la presentación y, sobre todo, que analicen las distinciones de ingresos sobre las mujeres. Pero que, según la encuesta de hogares de propósitos mundiales, puede ir desde un 9% hasta un 25% de ventaja para las mujeres dependiendo de los años de escolaridad. Quiere decir, una mujer con más años de escolaridad va a tener menos posibilidades de obtener un ingreso equitativo en comparación con sus pares masculinos. Y hay una, solamente para ponerles un ejemplo, en el tema de la industria manufacturera, los salarios promedios para los hombres es de 298 dólares, un salario promedio para la mujer de 213 dólares. Y así podemos ir viendo una serie de diferencias de que nos lleva principalmente a tomar conciencia de esta desigualdad salarial que afecta a las mujeres como una de las implicaciones de la visión sexual del trabajo. Y, sobre todo, cuando me dijimos por qué las mujeres se ven forzadas a participar en estas tareas de trabajo productivas que no necesariamente significan insertarse dentro del mercado formal. Vemos que el mayor peso, o más bien la razón determinante, es la jornada, la población ocupada con una jornada menor a 40 horas a la semana, de que precisamente son las mujeres las que se ven obligadas a insertarse en una jornada que les permita equilibrar ese tiempo de cuidado para sus hijas e hijas y el tiempo que decidan al trabajo productivo. Ustedes pueden obtener mayor información y les vamos a colocar en la carpeta una serie de estudios que Hormuz ha realizado sobre el análisis de la posición sociolaboral de las mujeres, ya que son una serie de estudios de mujer y mercado laboral y que muchas de las láminas que yo les estoy compartiendo se ubican en esos estudios. Entonces vemos como otra de las implicaciones, ya lo habíamos mencionado, pero como otra de las implicaciones es precisamente la poca participación de las mujeres en el sistema de seguridad social como población trabajadora. En el caso del Salvador, que es el que conozco, podemos ver como hay una participación importante de mujeres dentro del sistema de seguridad social, pero por el hecho de ser beneficiaria de los trabajadores, de sus cóndukes y que ellas tienen acceso al seguro social. En términos generales, tampoco es innegable la falta de acceso a la seguridad social en la mayoría, en la población económicamente activa de nuestro país. Solamente vemos que un 28% de los hombres vean cuenta con un tipo de afiliación a un régimen de seguro social. En el caso de las mujeres es un 27.5%, pero esta cifra es levemente inferior a la de los hombres por esta condición de beneficiaria de las mujeres. Pero si ya medimos el acceso a las mujeres como trabajadoras, ahí realmente hay una diferencia sustancial. También hay que tomar en cuenta que solamente el 28% de la población económicamente activa, en la mayoría de los países, ronda el 24-28% que no supera el acceso a la seguridad social. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que, en términos generales, hay una carencia de empleo decente, hay una carencia de empleo formal en los sectores estructurales de la economía, en los sectores en los que hay mayores posibilidades de prestaciones para mujeres y hombres. Esa es una realidad innegable, pero que por esta división sexual, el trabajo de discriminación por razones de género impacta de manera más sustancial a las mujeres. Ustedes van a ver también en la lámina cómo está la relación ahí de las mujeres cotizantes y de hombres cotizantes y cómo disminuye precisamente cuando se hace una medición acerca de las mujeres cotizantes. Vemos de que hay una cifra la que no supera el 25-26% de las mujeres cotizantes como afiliadas directamente. Es decir, mujeres trabajadoras que cuentan con un empleo formal que la patronal les hace esta cotización al seguro social y a lo que en El Salvador se conoce como las administraciones de fondos de pensión. Vemos dentro de la estructura de la población cotizante al seguro social de que las mujeres constituyen el 51% y los hombres constituyen el 59%. En el trabajo doméstico hay un crecimiento también de las mujeres dentro de este sector muy precario de la economía con cero reconocimiento social aun cuando ya algunos derechos de las trabajadoras del hogar ya se reconocen dentro de los regímenes especiales en el caso de El Salvador y en el caso de Nicaragua también que no tienen un reconocimiento pleno dentro de los derechos laborales y que eso lleva a un incumplimiento de derechos laborales para las personas trabajadoras del hogar pero no se trata nada más solamente de un vacío de ley sino de la misma concepción de lo que ya hablábamos al principio de cómo se da esta valoración de las tareas en las que están insertadas esas mujeres y que por tanto tienen menor reconocimiento social y que eso lo podemos ver por ejemplo en el caso de una cosmetóloga una cosmetóloga siempre va a cobrar menor y siempre va a tener un reconocimiento menor a lo que se denomina un estilista que es el equivalente masculino o en el caso de un chef ¿verdad? o generalmente los chefs en los hoteles y los que tienen mejores ingresos mejores salarios son hombres no sucede lo mismo con las mujeres las mujeres son cocineras y hay mujeres chefs pero ustedes saben muy bien cómo se van dando esas dificultades derivadas no solamente de los vacíos legales en las leyes laborales sino también de lo que se concibe de cómo la sociedad concibe las tareas que desarrollan de una manera tradicional las mujeres y las tareas que desarrollan de una manera tradicional los hombres y sobre todo los obstáculos y todas las dificultades de las mujeres que se atreven a insertarse en estos sectores masculinizados por ejemplo no solamente con oficios que tienen que ver con la bandería como mecánica como obra de banco que son oficios tradicionalmente masculinos todo el precio la discriminación y todo el acoso que las mujeres sufren en estos sectores y que sufren de igual manera las mujeres profesionales ya que ya ascienden a mejores niveles de decisión o a cargos directivos dentro de las empresas que lógicamente es una proporción mucho menor según la encuesta de lugares de propósitos múltiples y un dato que se retoma en los documentos de mujer de mercado laboral es una diferencia de 70 a 30 por cada 100 personas que tienen puestos de toma de decisión 70 son hombres 30 son mujeres eso solamente para ir tomando un ejemplo de ahí como precisamente dentro de los sectores económicos en cuatro grandes áreas como es el trabajo doméstico el sector empleador el sector de personas asalariadas el sector de cuenta propia hay una participación importantísima de mujeres en cuenta propia y en trabajo del hogar o en trabajo doméstico pero no así como empleadoras ni como asalariadas y esa es la consecuencia más evidente de la división sexual del trabajo entonces eso ya veíamos que en el ministerio de esos comentarios que veíamos de cómo la división sexual del trabajo impacta el sistema educativo y cómo el sistema educativo de igual manera reproduce la división sexual del trabajo yo solamente quiero compartirles un dato del año 2010 en que el ministerio de educación comentaba que del total de profesionales graduados en ese año el 58.7% eran mujeres y eso tiene que ver con lo que ya comentábamos antes de cómo una mejor participación de las mujeres en el ámbito educativo no necesariamente le conlleva una mejor ubicación laboral de las mujeres y al considerar la evolución desde el año 2006 con datos de El Salvador la cantidad de mujeres graduadas de educación superior había crecido a una tasa del 27.1% levemente menor que la de los pares masculinos pero que siempre se ubicaba un 28.4% y la mayoría de mujeres que se graduaban en áreas de salud en el área de economía de administración de comercio y educación mientras que los hombres se graduaban de tecnología de economía de administración y comercio y todo lo que tenía que ver sobre todo con esas actividades en las que están ambientes masculinizados por tanto estas carreras feminizadas como son salud y educación las mujeres tenían mayor representación con un 80.6% en salud y un 76.1% en educación en estas áreas masculinizadas como la tecnología y medio ambiente la tasa de participación de los hombres era del 71.6% y 69.4% ¿qué necesitamos? ¿cómo podemos ir cambiando esa división sexual del trabajo? Lógicamente tiene que haber un cambio dentro de los sistemas educativos para propiciar una educación más igualitaria y no sexista para las mujeres que es algo que ya se consideran las leyes de igualdad vigentes en nuestro país vigentes en otros países centroamericanos también eso conlleva no solamente a impactar los programas de estudio o los programas donde se inserten las mujeres de una manera general para ir construyendo estos paradigmas feminizados o cómo se considera la feminidad para las mujeres y que eso lo lleva a no valorar otras opciones de vida o a no ejercer un liderazgo en igualdad de condiciones muchas veces por autocensura no solamente por cómo porque los hombres no les ceden espacio sino también porque hay una identificación con un paradigma femenino en que las mujeres no ejercen el liderazgo y más bien tienen una dependencia económica de sus pares masculinos también mejoramos los niveles de alfabetización ya veíamos cómo en nuestro país y en otros países aún cuando ha habido un énfasis especial para mejorar la sanitización de las mujeres por el caso de El Salvador comento esto por el caso de El Salvador pero las mujeres siguen teniendo las mayores tasas de alfabetismo como también otro desafío es motivar precisamente a las mujeres a que se inserten en actividades técnicas ya profesionales que no son tradicionalmente femeninas ya pertinente a la demanda del sector privado ya que rompa también estos paradigmas sexistas incluyentes pero que no se puede dejar como responsabilidad exclusiva de las mujeres que se inserten en estos sectores masculinizados que no se toman en cuenta los obstáculos las dificultades el acoso y los mismos inconvenientes que las mujeres van a enfrentar para insertarse en un mercado desestimado por una división sexual del trabajo entonces no solamente tiene que ser un esfuerzo de las mujeres tampoco no lo vamos a solucionar con campaña va motivando a que las mujeres se inserten en estos sectores y realmente los entes regulatorios de las políticas de empleo no miden de que haya una disminución de la práctica de la división sexual del empleo y una discriminación a que las mujeres se inserten en estas actividades masculinizadas entonces ahí es fundamental sobre todo los mecanismos de intermediación laboral el ESAFOR la bolsa de empleo del ministerio de trabajo para promover una participación igualitaria de las mujeres en términos generales y no solamente en términos de ver cuáles son las actividades tradicionalmente femeninas que son en las que ellas pueden obtener mejor un puesto tienen mayor asegurado un puesto de trabajo aunque haya realmente una visión igualitaria dentro de las oportunidades y esto lo vamos a ver un poquito más adelante si el tiempo nos permite que cuando estamos hablando de oportunidades igualitarias no significa que van a ser los mismos requisitos para otorgar una beca para mujeres que para otorgar una beca para los hombres sino que las mujeres tienen que comprenderse de que tiene esa carga reproductiva sobre sus espaldas y que esto las inhibe de participar en espacios de capacitación en espacios de formación continua y también ir desarrollando desarrollándose de mejor manera y de forma más efectiva dentro de su desempeño personal y profesional y lógicamente las políticas de cuidado que deben de conseguir establecimientos para la atención y cuidado de la niñez para aligerar esa carga de las mujeres ¿qué más necesitamos? necesitamos nuestra estructura la que incorpore criterios de género una inversión pública que beneficie los sectores económicos donde hombres y mujeres participan activamente y no necesariamente los sectores donde se da esta visión masculinizada eso por un lado pero también no vamos a promover o más bien desde la teoría no deberían de promoverse estos sectores de la economía por ejemplo las maquilas donde sabemos que es un ámbito que emplea solamente a mujeres pero ¿qué sucede? son sectores tan precarios que no permiten a las mujeres salir de la pobreza no les dan oportunidades de capacitarse a una mujer que se emplea una maquila no va a tener tiempo disponible para participar en un curso de capacitación aunque el Instafor le dé un curso gratuito pues que de alguna forma tal vez no deberíamos de verlo de esa manera tan fácilmente negativa pero que de alguna manera el Instafor ha tenido una prioridad una capacitación de mujeres en el ámbito del estilismo en el ámbito de corte y confección que es la mano de obra que emplea las maquilas también hay una participación en temas de inglés en otros pero no puede dejarse de lado esta necesidad de ingresos de las mujeres por ser ellas en la práctica las responsables de la manutención de sus hijos y que eso las lleva a que se inserten como en los sectores que capturan más mano de obra de una manera más masiva aunque eso no implique una mejora en la calidad de vida de las mujeres por tanto tenemos que facilitar la inserción de las mujeres en puestos de trabajo en sectores donde realmente hayan mayores beneficios para las mujeres donde hayan oportunidades de capacitación laboral y que suponga un crecimiento personal y profesional para las mujeres no solamente dentro de su visión como asalariadas sino como cuáles son las oportunidades que se les brindan a las mujeres empleadoras para que ellas puedan mejorar el acceso a créditos y puedan mejorar en esta categoría sabemos según los datos de la Comisión Nacional de las Micro y Pequeñas en nuestro país el 65% de las pequeñas de las microempresas están en manos de mujeres entonces cuando vemos las estadísticas de una participación importante de mujeres como microempresarias pero están en las empresas las pequeñas muchas veces que no superan las 5 personas contratadas y que son más bien las empresas que enfrentan las principales dificultades en las crisis económicas mayores obstáculos para exportar y en función mayores obstáculos para crecer entonces estos mecanismos de capacitación para las mujeres asalariadas y para las mujeres bueno vamos a ir continuando con la segunda de que cuáles eran algunas medidas de a qué podrían ponerse en práctica para ir superando la división sexual del trabajo veíamos que eran medidas que no iban a dar un efecto a cortos plazos pero pero que precisamente los estados de manera coordinada instituciones en práctica privada sociedad en general tenían que ponerlas en práctica y eso tenían que llevar a una modificación no solamente en los sistemas educativos en los sistemas de capacitación de los mismos mecanismos de intermediación laboral y en todos los centros rectores de las políticas de trabajo para garantizar que si estamos propiciando una capacitación no sexista por tanto el mercado de trabajo tendría que proveer oportunidades a las mujeres de tener un enfoque de género es decir si vamos a motivar e incentivar a las mujeres a que participen en capacitaciones de tareas tradicionalmente masculinizadas pero que de igual manera ya tienen mejores condiciones de trabajo tienen mejores remuneración y que por tanto es un derecho de las mujeres a acesar a estos rumbos económicos también debemos de ir supervisando si las condiciones del mercado son apropiadas y previendo de que ya las mujeres que se insertan en estas actividades enfrentan discriminación enfrentan acoso enfrentan todo tipo de humillaciones cuando se insertan en estas actividades o el solo hecho de no poderse insertar esos obstáculos decisivos entonces que el mismo mercado de trabajo de que manera podría ir superando todos estos obstáculos y para eso no solamente basaba con dar cumplimiento a todos los derechos laborales y el código de trabajo o código penal que sancionan la discriminación por cualquier tipo en nuestra país tenemos un amplio marco legal que sanciona la discriminación no solamente para las mujeres sino para las personas no heterosexuales para personas lesbianas para gays y que hay este decreto pero el mismo código de trabajo y el mismo código penal funciona todo este tipo de discriminación además ya que tenía que sumarse a eso una armonización de las leyes en cuanto que contamos con una ley de igualdad de equidad y erradicación contra las mujeres y también los reglamentos de trabajo tienen que responder a este espíritu este ejército privado no puede quedarse excluido de todos estos de toda esta modernización y armonización de las leyes no solamente congruentes al principio de igualdad reconocido en nuestra constitución sino otras leyes y el tratado internacional pero que para eso precisamente es un desafío como los entes que velan por las políticas de empleo hacen realmente funcionen ya quiero saber si se escucha en este momento si se escucha entonces veíamos como era esencial que el sector privado y el sector público le dé cumplimiento al principio de igualdad y más allá que se lleve a eliminar la división sexual del trabajo entonces precisamente nos quedamos en la tarea no sé si se alcanzaron a tomar nota una reflexión sobre si es posible eliminar la división del trabajo y tres medidas que ustedes consideren esenciales para irnos abriendo caminos para superar la división sexual del trabajo en este momento estamos todavía con problemas técnicos debido al internet entonces si quisiera de que manifestaran si escuchan en este momento el sonido si está todo bien para que nuestra organizadora Alicia Sánchez pueda supervisar eso entonces si no hay comentarios supongo que si estamos escuchando bien entonces veíamos les ruego tomar nota de esta tarea y vamos a pasar a una segunda parte ya que en esta jornada el tiempo no nos ha favorecido pero en esta segunda parte es precisamente la economía de cuidado y es toda esa economía oculta no visible no necesariamente con un reconocimiento social y encima con la misma invisibilización de parte de los estados porque aún cuando vamos a ver más adelante de que ya hay una serie de tratados de compromisos internacionales y en el caso de El Salvador ya está regulado a través de la ley de igualdad de equidad y erradicación de discriminación por las mujeres de que el país debe contar con cuentas satélites que permitan visibilizar el trabajo no remunerado de las mujeres a la fecha no la contamos lo contamos todavía con el sistema ya que está en el proceso de rejudicación de una consultoría para contar con esta información sobre los sectores económicos pero también ya hay un convenio de parte del Ministerio de Economía con el sistema para que podamos contar en un corto plazo con una cuenta satélite del trabajo no remunerado de las mujeres entonces cuando hablamos de economía de equidad estamos hablando también cómo concibe el trabajo doméstico no remunerado el mismo trabajo del que se realiza de las mujeres en el ámbito del hogar el trabajo reproductivo el trabajo de cuidados entonces son sinónimos y también han habido cambios en cuanto a la aceptación o no de estos términos ustedes saben que hay una resistencia no solamente entre funcionariados sino en general por desconocimiento o ya por una negligencia pues o de de cómo se da esa valoración del trabajo de las mujeres y cómo no se avanza en algunos temas y cuando estamos hablando sobre todo del ámbito laboral y estamos hablando del ámbito económico son precisamente donde nos enfrentamos los mayores obstáculos por lo que veíamos en una primera parte que se suma a los problemas derivados de la discriminación de género los mismos problemas que tienen que ver con lo que el sistema capitalista nos ofrece y con lo que deriva y significa que es una explotación de una mano de obra y sobre todo la priorización de la ganancia de las empresas a una costa de el bienestar de las personas trabajadoras entonces hay una suma de factores que nos agravan la condición de las mujeres en el campo económico y en el campo laboral pero retomando un concepto esta imagen que ustedes están viendo es de una campaña que impulsó Hormuz allá hace muchos años de a con la idea de que las personas tomen conciencia pero que también valoren el trabajo reproductivo y que es esencial para la manutención de la mano de obra y la misma el bienestar de las personas en general sobre todo de niñez adolescencia de personas adultas mayores y personas con discapacidad que son las beneficiarias de esas políticas de cuidado entonces ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado? hablamos de esos factores que ya mencionábamos y de una manera de un concepto más amplio se refiere al espacio de la fuerza de trabajo es reproducida es mantenida incluyendo todas aquellas actividades que implican las tareas de organización del hogar la cocina limpieza elaboración de alimentos el cuidado de las personas de niñez principalmente personas enfermas personas con discapacidad es un concepto que principalmente es un concepto que fomenta la CEPAI que es bastante similar yo solamente se lo comparto porque ustedes van a encontrar una serie de sinónimos pero que conservan el mismo espíritu estamos hablando de bienes servicios actividades relaciones y valores relativos a las necesidades más básicas para la existencia para la reproducción y el bienestar de las personas o sea el cuidado es lo que permite alimentarse educarse estar sano y estar en un ambiente propicio para el desarrollo de las personas abarca distintos recursos abarca por un lado el cuidado económico que implica un desembolso ya sea para los estados o para las familias el cuidado material que implica un trabajo tiempo y energía no remunerado y el cuidado psicológico que implica un vínculo afectivo entonces se está viendo sobre todo de una manera mucho más amplia como hay tres dimensiones dentro del cuidado y que también dentro del debate que se hace es usted puede colocar un costo monetario a una prestación de un servicio de cuidado pero además de eso hay toda una parte efectiva toda una parte emocional ya que no se contaminiza y que igualmente es esencial y es imprescindible para que se hable de las familias y sobre todo de niños y niñas de adolescentes entonces se ve que dentro de la economía de cuidado hay una parte remunerada y otra parte no remunerada la parte remunerada es el pago de trabajadoras del hogar los mismos servicios cuando algunos estados ahí vamos a ver un poquito nos vamos a defender en la experiencia de nuestro país en cuanto a las políticas de cuidado y que implica una inversión de parte de los estados y de la familia y otra parte que es no remunerada completamente y que es precisamente la aporte de las mujeres a la economía unos aspectos comunes dentro de todas estas definiciones es que se realiza primordialmente en la espera doméstica que se complementa con un trabajo acelareado en el hogar o un trabajo acelareado en los servicios públicos y privados y todo un trabajo social voluntario que se da y que también dentro de esta carga global de trabajo que desempeñan las mujeres lógicamente este trabajo social voluntario es desempeñado también por las mujeres entonces estamos hablando de que hay un trabajo no remunerado que se lleva a cabo en el entorno familiar y que precisamente es el núcleo del proceso de la reproducción social sobre el cual recae la responsabilidad de armonizar las demás formas de trabajo y también de absorber sus insuficiencias es decir todas las necesidades que no se logran llenar por cuestiones económicas limitantes monetarias o de tiempo dentro del trabajo reproductivo lógicamente se vienen a satisfacer a través de este trabajo gratuito de las mujeres o sea que como ya veíamos que una especie de subsidio si partimos de una concepción general de que los estados se deben principalmente a su ciudadanía y es el deber ser de los estados para atender las necesidades de su ciudadanía entonces si lo vemos de esta manera con un enfoque de derechos esencialmente los estados son los que deberían de atender las políticas de bienestar para la población pero ante las carencias presupuestarias culturales hoy mismo la misma enliopía del enfoque de valoración de la economía de cuidados entonces se deja toda la carga a las familias y dentro de las familias se deja la carga a las mujeres entonces vemos tres componentes esenciales que son principalmente ese intercambio que se da en las relaciones interpersonales y familiares y que produce bienestar no solamente en el sentido económico sino emocional a una dimensión material y financiera del trabajo de cuidado y del trabajo doméstico en particular en cuanto puede calcularse de una manera monetaria de una manera remunerada pero también una relación dentro de las desigualdades de género y clases construidas a partir de ese sistema económico social de manera exclusiva en las mujeres entonces vemos como el principal ejecutor son las familias y dentro de las familias las mujeres y otras integrantes femeninas de las familias no necesariamente las madres sino otras integrantes la tía la abuela la suegra que es generalmente cuando la mujer o el grupo familiar no alcanza a cubrir mediante un aporte económico el pago de estos servicios entonces lo que hace es auxiliarse de otras integrantes de la familia para el cuidado de niñez para el cuidado de adolescencia personas con discapacidad y todo lo que significa la organización del hogar entonces según la CEPAL habla de una perspectiva normativa de protección social entonces desde este enfoque el cuidado tiene que entenderse como un derecho asumido por la colectividad con directa competencia del Estado de la producción de servicios y regulación de los mismos pero que también requiere la articulación de los mercados y las familias para que contribuyan a redistribuir las cargas del trabajo no remuneradas en las familias es decir no puede verse como una competencia exclusiva de los Estados sin tomar en cuenta que en la organización del trabajo los métodos de organización del trabajo cómo se concibe el trabajo con horario con tiempo también se veía por ejemplo como las personas tenemos obligaciones laborales pero que no coinciden ni siquiera con los periodos de estudio de nuestros hijos y hijas entonces ¿qué sucede? ¿qué sucede? hay realmente una discusión en que y eso no hay ninguna duda de que no se ha logrado equilibrar toda esta carga de trabajo no remunerada en la sociedad con lo que es el trabajo productivo y eso ha conllevado precisamente a una doble carga para las mujeres pero también ha significado precisamente o sea cómo significa que la sociedad no tome en cuenta de quién cuida a esas personas que necesitan cuidado mientras sus padres y sus madres están trabajando ¿qué sucede? entonces ahí viene ya la reflexión sobre las políticas de Estado y cómo se puede superar o aliviar la carga que las mujeres enfrentamos con esas tareas entonces hay todo como ya veíamos antes un marco legal internacional nacional que fomenta la necesidad de una conciliación de responsabilidades familiares laborales y personales dentro de la ciudad que es la convención de aparentar la discriminación contra las mujeres también se toma se retoma esta parte de las responsabilidades familiares y lo que lleva es reconocer que los sistemas económicos los sistemas del trabajo tienen que permitir a ambos padres combinar sus responsabilidades familiares con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública debe de haber un equilibrio no solamente se pueden ver a las personas trabajadoras como personas con una participación en el ámbito público de la economía o en el ámbito público que es todo lo que no hay fuera del hogar sino que también se tiene que tomar en cuenta esta dimensión de responsabilidades contra el ámbito privado y estimular la previsión de los servicios sociales no solamente desde los estados sino si vemos la constitución de nuestro país en el caso de la constitución ya contempla la necesidad de que el sector privado cuente con guarderías de la constitución ahora en un término más acorde a las leyes actuales de protección de la niñez centro de cuidado infantil pero que es una necesidad se reconoce la necesidad pero como se lleva la práctica ese es el desafío que estamos enfrentando en este momento y es el desafío que principalmente tenemos que superar para que las mujeres enfrentemos mejores condiciones de igualdad y mejores condiciones deben estar en general y que en parte los ámbitos de trabajo donde nos desenvolvemos pues además de la CEDAW que es este tratado tan importante que va a ser una de las tareas leerlo además de la CEDAW hay otros convenios de la Organización Internacional del Trabajo que aquí considera sobre todo esa corresponsabilidad en el trabajo productivo responsabilidades familiares entonces uno de estos tratados es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo un convenio en materia de igualdad de género protección a la maternidad y apoyo a las personas trabajadoras con responsabilidades familiares y el convenio número 100 sobre la igualdad de remuneración la ratificada en el año 2000 el convenio 111 sobre la discriminación y empleo y ocupación ratificada en el año de 1995 y el convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y que incluye también una recomendación posterior que fue ratificada por el país en el año 2000 otro acuerdo político que también lleva compromisos para los estados en el caso del salvador que es restrictor de este compromiso que es el consenso de equipo ya que obliga a los estados a acordar la adopción de un conjunto de medidas que permitan no solamente valorar el trabajo reproductivo o el aporte de las mujeres en esa esfera de la economía sino también implementar medidas de corresponsabilidad es decir ya que se vean a esa carga social imposta a las mujeres y que representen un obstáculo y cómo se superan entonces también implica tomar conciencia de la contribución de las mujeres en la economía y la necesidad de una protección social para estas mujeres que se dedican de manera exclusiva a las tareas de cuidado y que eso las prega no solamente de tener ingresos sino de tener seguridad social de tener una pensión por vejez y toda una serie de limitaciones y recoge también aspectos que deben de estar presentes dentro de las políticas públicas encaminadas a intervenir en la conciliación de la vida familiar y laboral aplicadas por igual a hombres y mujeres porque precisamente lo que lleva es nos damos cuenta de que hay una necesidad de equilibrar las condiciones de empleo para las mujeres pero que también los hombres asuman que no es responsabilidad exclusiva para las mujeres sino también como las mismas empresas extrañan que un hombre dé permiso que tiene que llevar a su hija o a su hija a consulta que eso no sucede pero si estamos hablando desde una visión utópica de con responsabilidad eso tendría que suceder vea entonces las mismas licencias por paternidad vea siempre y cuando los hombres asuman y no se toman ese tiempo de licencia de paternidad como tiempo libre no solamente del trabajo de numerados sino también de lo que significa las responsabilidades familiares es decir un equilibrio de las tareas que desempeñamos las mujeres en la casa y que nos debe de llevar a mayor disponibilidad de tiempo para que participemos en actividades comunales en actividades partidarias y en otros espacios donde hay una participación limitada de las mujeres precisamente por esta carga entonces también incluye el reconocimiento del valor social y económico que tiene el trabajo de cuidado y de la importancia para el desarrollo que tiene el establecimiento de sistemas públicos de seguridad social con acceso a coberturas universales situando el tema como un asunto público de corresponsabilidad en todos los agentes y actores del Estado este es un mandato de esta conferencia de Quito promovida por la CEPAL en el año 2007 y que por tanto es salvador constituctor de estos convenios ¿cuáles son las causas implicaciones en la vida de las mujeres? Ya vamos a hablar un poco sobre esto las dificultades que enfrentan las mujeres para su acceso y permanente en el trabajo formal y el trabajo de los años más dificultades que lleva a la carencia de servicios porque el Estado no tiene precisamente estos espacios adecuados donde las mujeres puedan aliviar esta carga reproductiva pero también esta limitada participación de los hombres en el trabajo doméstico que esto es una cuestión cultural pero que también es competencia del Estado comentar campañas para que los hombres tomen conciencia de esta necesidad de redistribuir la carga doméstica y esto llevaría también a disminuir los altos índices de paternidad irresponsable y a un nuevo concepto de masculinidad en que también se valore de igual manera la participación de los hombres en el ámbito privado y que no se conciba de que tienen libertad sobre todo en el sentido en el que pueden incorporarse o pueden desempeñar todas las labores en el ámbito público sin tomar en cuenta todas estas responsabilidades que conlleva ser padre y madre si hablamos de una decisión libre consciente de la paternidad y la maternidad de a un joven o un hombre tiene que estar consciente que el hecho embarazo de una mujer solo que él no se embarce no tiene la capacidad a menos que sea un hombre trans no sé si anita la vez pasada pero pero esto no le explugue todo el trabajo de cuidarnos y hay otra implicación que es la discriminación salarial y la segregación ocupacional de las mujeres y que es lo que tiende a perpetuar la desigualdad entonces dentro como un mandato ya veíamos como un mandato no solamente de la conferencia de Beijing de la conferencia de la CEDAW y que ya a nivel legislativo se traduce ya con una ley nacional de aquella ley de igualdad de equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres que obliga al Estado a que tome conciencia y que impulse campañas que llegan a que las personas ya sean mujeres y hombres ya reconozcamos el valor de su trabajo porque también es de decirlo que las mujeres no asumimos que es un trabajo importante y sobre todo las mujeres que se dedican de manera exclusiva a las tareas en el hogar ellas mismas identifican o más bien se autoidentifican como personas no trabajadoras aún cuando son jornadas de trabajo que les pueden llevar desde las 5 de la mañana a las 7, 8 de la noche y si encima es una persona o es una mujer que desempeña en el ámbito productivo entonces le lleva sobre todo a una sobrecarga de trabajo que a la larga no solamente viene a afectar su salud física y mental sino también el bienestar de las personas bajo su cuidado que le refiere que alógicamente si ya tienen una doble carga esto lo lleva a que sacrifique el tiempo y la calidad de tiempo que también se pueda dedicar a las tareas de cuidado no solamente de personas de la niñez y de la adolescencia sino también personas con discapacidad de personas adultas mayores entonces pero también como pasamos de ese reconocimiento simbólico de ese reconocimiento social a una medida práctica y esas medidas prácticas son incluir las mediciones del uso del tiempo para recoger insumos que puedan llevar a estructurar cuentas satélites quiere decir cuentas que de una manera exclusiva se centran en el aporte de un sector de la economía y en este caso son precisamente las encuestas del uso del tiempo los métodos más comunes son más eficaces para medir el tiempo que las mujeres destinamos al trabajo productivo al trabajo reproductivo y a otras tareas que tienen que ver sobre todo con el bienestar de las personas bajo el cuidado ya recordemos aquí ya que siempre estamos hablando de un enfoque de derechos mi derecho como mujer trabajadora es que yo tengo dos hijos pequeños o dos hijas pequeñas o uno o una hija necesita tener cuidado pero también es un derecho de ese niño o de esa niña contar con un grupo familiar que le provea condiciones de bienestar para su sano desarrollo entonces no se puede dejar de lado ningún ese enfoque de derechos y que es fundamental para que el Estado destine recursos pero también asuma dentro de las políticas públicas esta necesidad de aliviar esta carga que tienen las familias y que es fundamental que es fundamentalmente tenemos a considerar entonces precisamente como las mediciones de cada integrante de los hogares en tareas remuneradas y no remuneradas es una fuente fundamental de información para estos ejercicios en que se da valor monetario con base a un salario con base al valor de las actividades domésticas u otros métodos que vamos a ver un poquito más adelante pero que nos permiten tener un reconocimiento monetario de lo que implica el aporte de las mujeres dentro de la economía de los países y estrictamente dentro de un término macroeconómico que es el producto interno bruto y que esto conlleva también a una mejora de las condiciones de bienestar de las familias y de la sociedad en general entonces solamente les voy a comentar así brevemente una encuesta del uso del tiempo que se hizo en el país en el año 2005 y en el año 2010 veas que a partir de la encuesta de lugares de propósitos múltiples que incluyó un módulo del uso del tiempo ya que mostraba sobre todo las desigualdades de tiempo dedicado por los hombres y el tiempo dedicado a las mujeres por las mujeres en el trabajo doméstico no remunerado el trabajo comunitario pero también que esto implicaba un sacrificio de las horas que las mujeres podrían tener disponibles para acceder a la educación para acceder a la formación técnica a la misma recreación y al mismo cuidado personal de las mujeres y que este dato de la encuesta de la encuesta de los lugares de propósitos múltiples que se hizo en el año 2005 fue retomada por el fondo de población perdón por el PNUD por el programa nacional de las naciones unidas y que el PNUD le daba una valoración equivalente al 32% del producto interno bruto el producto interno bruto es un valor monetario total de los bienes y servicios que un país produce en un tiempo determinado ya sea un trimestre o un año entonces el PIP como tenemos de manera actual no contabiliza los bienes o servicios que son frutos del trabajo reproductivo ni aquellos que se originan del trabajo informal del producto interno bruto no lo mire pero entonces el PNUD lo que hacía era este ejercicio que si contara a través de una fuente satélite o si realmente se diera un valor monetario simbólico a estas actividades que realizamos las mujeres equivaldría el 32% al producto interno bruto quiere decir que sin ese aporte de las mujeres de economía de los países no podría ser sostenible les comparte una lámina que ustedes van a poder ver de manera más detenida a que mide sobre todo el promedio de horas al día que la población de 10 años y más se dedica a las actividades no remuneradas por sexo y eso lleva a una mayor participación de las mujeres en el trabajo no remunerado lo que ya todos conocemos pero que realmente una medición oficial nos demuestra las mujeres tenemos mayor participación y sobre ellas descansa toda esa carga reproductiva y de cuidado de los hogares dentro del promedio de horas que dedican los jefes de hogar por sexo que es una actividad que realizan teníamos de que los hombres tenían también mucho más tiempo dedicados al trabajo productivo en promedio 15 horas y las mujeres 13 horas al trabajo productivo pero que si se día veamos con detenimiento esta lámina que corresponde al modo del uso del tiempo 2004-2005 y que vemos precisamente como las mujeres doblan el aporte del trabajo que desarrollan el trabajo no remunerado en comparación con los hombres entonces el trabajo en casa de las mujeres se traducía a 9 horas el trabajo en casa de los hombres a 4 horas diarias en el trabajo comunitario lógicamente si los hombres tienen mayor tiempo para dedicarse al trabajo comunitario y van a tener mejores niveles de participación vea que aquí es levemente vemos en el caso de los hombres 3.5 horas al día y las mujeres 3.1 y en cambio en el tema de la educación o la formación aquí aunque el indicador está un poco sostenible ¿por qué? porque vemos precisamente como hay mayor participación de las horas de trabajo de las mujeres de las horas dentro del día para actividades de educación y formación veíamos el 8.7% y 6.6% para los hombres en el caso de la recreación casi de manera igual ya que seguramente ustedes me van a decir pero si realmente tenemos una doble carga de trabajo pero también está demostrado de que las mujeres doblan el tiempo que dedican al trabajo en casa como pudiera ser que las mujeres realmente tengamos tiempo para ver pasos de recreación pero aquí viene el punto como generalmente los hombres se recrean que sean hombres solteros o hombres con responsabilidades familiares se van a la cancha y se olvidan de sus hijos al menos de que sean hijos adolescentes y que no supongan un sacrificio de horas de ocio para estar pendientes de sus hijos y de sus hijas en cambio ¿qué hacemos las mujeres? ¿qué contamos las mujeres como recreación? salir a comer ¿verdad? con nuestros hijos e hijas llevarlos al parque a que jueguen entonces significa que en una actividad de recreación no pueden verse de una manera separada de la carga reproductiva que hacemos como las mujeres siempre se están combinando y que es la explicación también para ver cómo las mujeres pueden dedicar 15 horas al día el estudio personal entonces que asumen ellas de que es el estudio personal yo realmente les incluí esta lámina solamente con la idea de que ustedes puedan descargarla en internet está en el sitio del encuestario de propósitos múltiples pero no podemos también ver los datos así de una manera fiera o confiar en los datos ¿por qué? porque ya veíamos la encuesta tiene una serie de indicadores una medición totalmente sexista y que nos lleva a cuestionar realmente la certeza esperaríamos que con este convenio que ha firmado el sistema y la dirección general de estadísticas y censos y que ha habido un aporte bien importante sobre todo de la prudencia y habla en cuanto a una medición mucho más igualitaria y con un enfoque de género de la encuesta que todos estos datos que nos quedan así un poco en vivo pudieran sustanarse en la próxima encuesta que se haga por el momento como les repito les comparto los datos para que ustedes puedan leerlos para que puedan analizarlos pero también nos deja un poco de duda acerca de la certeza de los mismos entonces cuando hablamos de las cuentas satélites ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cuentas satélites? ya que este es un concepto que sobre todo ha desarrollado la CEPAL que lo considera como el conjunto de información elaborada para ampliar la capacidad analítica de la contabilidad nacional en determinadas áreas o aspectos de la vida económica y social quiere decir las cuentas satélites no solamente sirven para medir el trabajo no remunerado de las mujeres sino también otros sectores de la economía por ejemplo en el sector de turismo en el mismo sector de la maquila en el mismo sector educativo entonces lo que hace es ver cuál es el aporte de ciertos rubros económicos de ciertas áreas de la vida pero de una manera diferenciada y por tanto mucho más acertada y cercana al contexto como realmente sucede por tanto utiliza conceptos complementarios o alternativos como es la ampliación de categorías de variables bajo un enfoque en este caso con un enfoque de género que nos permiten tomar en cuenta otras dimensiones que la realidad socioeconómica oculta y que la realidad no necesariamente nos deja ver de manera evidente en este momento además de ese ejercicio del PNUD de que no hay otro intento por cuantificar el trabajo remunerado de las mujeres hasta ahora es el único ejercicio que se ha hecho ¿por qué? porque el Estado no cuenta con una cuenta satélite del trabajo no remunerado de las mujeres o el aporte de las mujeres dentro de la economía de cuidado entonces es mucho más flexible en el sentido que permite agregar indicadores nuevos y adecuados a las necesidades y toma de decisiones y vincula las fuentes del análisis sociodemográfico y socioeconómico con otras mediciones expresadas en valores monetarios que es lo que tiene que ver precisamente con los métodos de medición que vamos a ver un poquito más adelante de una manera más detallada y que nos permite sobre todo ver el aporte de las mujeres con esta diferenciación de zonas geográficas ya que implica también por ejemplo ustedes saben muy bien que las zonas de las mujeres que hay zonas no urbanas son las que presentan mayores obstáculos para acceder al empleo no remunerado pero también hay toda una serie de desigualdades derivadas de la fijación de los salarios mínimos que en nuestros países en general que hay salario que tiene que ver con las áreas rurales o con estos sectores donde desempeñamos las mujeres por ejemplo la maquila también enfrenta una serie de desigualdades porque implica también una fuerza de trabajo excesiva un aporte excesivo en cuanto a fuerzas de trabajo en cuanto a horas laborales en cuanto a precariedad laboral pero que no necesariamente derivan a una igualdad de salarios por esta misma distinción que hay en nuestros países de servicios de salarios diferenciados para maquila para el área urbana en el sentido que es un salario mínimo nacional y un salario exclusivo para el trabajo agrícola que generalmente aquí en nuestro país anda como entre el 113 o 120 dólares que es realmente un monto que ni siquiera ayuda a satisfacer las necesidades económicas más elementales como es la misma alimentación de la familia realmente son salarios precarios pero por qué necesitamos medir el trabajo doméstico no remunerado precisamente porque necesitamos ver cuál es el gasto público en cuestión de servicios para aliviar un poco las cargas de este trabajo no remunerado que se da al interior de los hogares y ver cómo el Estado puede asignar recursos dentro de la inversión social que llegan a unas mejores condiciones de vida para la población y esto implica también mejorar las oportunidades de empleo para las mujeres e implica también incorporar el trabajo no remunerado a un esfuerzo de contabilizarlo desde el gasto no necesariamente desde el gasto del Estado sino cuál es la demanda social de protección y cuidado es decir nos permite ver en doble día cuál es la inversión pública del Estado en políticas de bienestar o de políticas que están vinculadas a la economía de cuidado pero también lo que el Estado no gasta porque es este subsidio que damos las mujeres a los Estados para cubrir una demanda social de protección y cuidado pero que si las mujeres no la hiciéramos lógicamente el Estado de alguna manera tendría que cubrirlo y destinar recursos humanos y recursos financieros para que se pueda hacer esta actividad ya que no podemos omitirla vemos que es una actividad esencial para el para no solamente para el sostenimiento y reproducción de la mano de obra sino para la misma evolución de la sociedad entonces pregunta sobre quién y cómo cubre la demanda esas serían las interrogantes ya que de una manera ya oficial nos vendrían a decir a estas cuentas nacionales quién cubre la demanda lógicamente somos las mujeres pero necesitamos que el Estado nos conozca y sobre el foro que lo haga visible al tomar en cuenta o al dictar estas políticas de bienestar para las personas que no tienen acceso a recursos por dedicarse a estas actividades de protección y de cuidado y precisamente este segmento objeto de las políticas de cuidado que es la infancia y otros sectores la población adulta mayor o la población con discapacidad que tiene que cubrir esa necesidad de protección que el Estado no puede olvidarse de la indica hay una necesidad evidente y una necesidad que está ahí que tiene que satisfacer porque debe de debirse precisamente no solo derivada de estas recomendaciones en materia de información que mandata la conferencia internacional de la mujer la cuarta conferencia internacional celebrada en Beijing el mismo consenso de Quito y más recientemente el consenso de Brasil en el año 2010 y que precisamente lo que ordena es ampliar el conocimiento del trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres y de los hombres para conocer de manera justa y de manera evidente y de manera oficial sobre todo la contribución a la economía de las mujeres y la contribución a la economía del cuidado de los hombres y propiciar este reconocimiento del trabajo no pagado de las actividades productivas que se desarrollan dentro de los hogares es una medición que agrega la producción de los hogares reconocida por el sistema de cuentas nacionales en que el valor de la producción de los servicios no remunerados implica sobre todo ampliar las fronteras de lo que significa el sistema de cuentas nacionales es decir más allá de ese sistema de cuentas que solamente concibe el trabajo productivo pero que no concibe el trabajo reproductivo y por tanto el aporte de las mujeres y también que lleva una valoración con base a la cantidad de tiempo y a una prestación y a un precio o salario la que debería de tener esa actividad y que con ello se obtiene una expresión monetaria de la producción de servicios que no se registra en las cuentas nacionales es decir tener un cálculo como ese ejercicio que hacía el PNUD y que le daba un equivalente del 32% del producto interno bruto ¿cuáles son estos métodos de medición? hay varios métodos algunos de los más conocidos que por ejemplo un costo de oportunidad que es asignar un valor económico al trabajo no remunerado según el dinero que se deja de ganar por estar realizando las labores del hogar es decir yo como profesional como periodista si tengo una carga de trabajo en la casa ya que no puedo equilibrar con este trabajo productivo yo dejo de rengar un salario entonces ese reconocimiento sería lo que yo dejo de ganar por mi trabajo por mi profesión por desempeñar ese trabajo pero lógicamente esto llevaría a desigualdades en cuanto al cálculo por las diferencias sociales diferencias profesionales y todas las características que se definen sobre todo los ingresos con base al nivel de educación y los años de escolaridad de las mujeres entonces lo que nos lleva es a sobreestimar los costos por las diferencias entre las personas trabajadoras y todas esas desigualdades que ya mencionábamos otro de los métodos es el costo de reemplazo es decir tomar en cuenta ya que en economía de cuidado de acuerdo al pago que reciben las mujeres y que realizan todas las actividades de trabajo doméstico remunerado en casas que no sea la propia es decir cuál es el salario de una trabajadora del hogar y con base a ese salario de una trabajadora del hogar considerar cuál es el aporte que yo doy pero lógicamente esto lleva una serie de desigualdades y siempre hay pros y contras de todos estos métodos que no nos podemos meter a detallarnos en este momento por cuestión de tiempo pero que ustedes pueden informarse de mejor manera entonces esto lo que hace es circular el salario por hora de las mujeres que trabajan arreglando y haciendo casas ajenas y que se les adjudica dicho salario a las mujeres que hacen esa función entonces veíamos la diferencia entre el primer método es yo como mujer profesional o no profesional o como trabajadora de la maquina cuenta de dólares al mes ese salario es el que tendría que calcularse para medir la forma el primer método es hacerlo con base al salario que como trabajadora del hogar yo tendría que vengar por hacer ese trabajo que también nos lleva a todo este análisis de desigualdades y otro que es el costo de sustitución que es el más común y es el que utilizó el TNUD en este ejercicio que hizo en el país ya que es tasar las actividades conseguidas dentro de la economía de cuidados tasarlas a un precio del mercado es decir si yo compro o si yo pago o compro el servicio de lavado ¿por qué este si yo compro ese tipo de lavado cuánto sería el valor necesario que se daría y esto implica valorar el trabajo a partir del precio de mercado de los bienes o servicios que se producen en el hogar o a través del pago que recibe una persona que realiza la misma tarea en el sector laboral remunerado ya la diferencia con el método anterior es que se desagrega las actividades domésticas y las compara con el salario que ganan personas dedicadas exclusivamente a estas labores por ejemplo el costo de una cocinada es mucho más caro que una lavada por ejemplo o el costo de pagar servicios de cuidado para un niño o una niña recién nacida a veces es mucho más caro que pagar un servicio de cuidado para una persona anciana entonces todas estas diferencias tendrían que verse para para casar o para adjudicar un valor económico dentro de todos estos métodos nos hacen una pregunta José Romero pregunta ¿por qué existe una discriminación hacia aquellas mujeres que no trabajan y se encuentran en casa y que no poseen ningún tipo de estudio entonces esto lógicamente se responde con la primera parte de la gestión que veíamos como por cuestiones de género por cuestiones de discriminación no se valora el trabajo que hacen las mujeres seguramente si estuviéramos en un sistema opuesto si tomáramos en cuenta que ese trabajo de cuidado lo hacen los hombres y estamos hablando de que nos desarrollamos en un sistema patriarcal lógicamente ese trabajo sí tendría valor y sería opuesto a lo que sucede ahora que ahora se valora de manera especial y es más relevante para los estados y para las personas el trabajo reproductivo pero no el trabajo productivo aun cuando vemos que es esencial y también porque dentro de todo el sistema laboral de las mujeres por esta misma concepción cultural del trabajo de lo que se consigue de lo que se consigue de trabajo se cree que el trabajo del hogar está es casi natural una responsabilidad de las mujeres entonces no se consigue como tal no se consigue como trabajo ya sea de que la mujer lo desempeñe de manera no remunerada es decir nadie me va a venir al menos que seamos personas que estamos inmersas en estas discusiones del enfoque de género pero ustedes saben de que le preguntan a un ciudadano o a una ciudadana promedio y no va a haber el trabajo de cuidado como trabajo lo va a haber como una responsabilidad que el hecho de que yo sea madre estoy obligada a hacerlo entonces así se ve no se ve como trabajo eso por una parte pero también por la misma desvalorización que hay de los trabajos de las mujeres y que se asume que como es un trabajo que no necesita mayor preparación las mujeres casi de cuando nacemos ya nacemos hasta así lo ve la sociedad tal vez de una manera equivocada que ya nacemos hasta para desempeñar esos trabajos y que también nos van preparando para eso pues si no veamos lo que recordemos lo que veíamos en la primera sesión y era como la socialización a través de los juguetes se nos va preparando de que las niñas nuestra meta final o una de nuestros roles que no podemos dejar de lado es la maternidad de ahí van con las niñas y nos van comprando cocinitas nos van comprando un muñeco para que practiquemos el cambiado de pañales entonces que cuando nos convertamos ya a una edad reproductiva ya hayamos tenido vasta experiencia en todos estos roles en cambio en los hombres no en los hombres las mamás y los papás no le compramos pues no le compramos juguetes que están tienen alguna vinculación con el trabajo en el hogar a los niños a los niños se les compra camioncitos se les compra camionetas equipos para que puedan desempeñarse como médicos como arquitectos porque se da por hecho que los hombres vienen preparados para desempeñarse en lo que ya hemos hablado que es el ámbito público en cambio las mujeres se nos va preparando para que además que nos incorporemos en el ámbito público debemos de tener esa experiencia en las tareas que son la economía de cuidado entonces todo eso porque se asume que es natural se asume que es normal y entonces la sociedad muchas veces no se cuestiona de que esas situaciones pueden cambiarse eso deriva a una discriminación hacia las mujeres no solamente hacia el trabajo no remunerado sino también hacia el mismo trabajo del hogar remunerado que dentro de todos los trabajos que desempeñamos las mujeres se ubica ya en el último eslabón y ese es el reconocimiento que se le da solo veamos como en nuestro país aún cuando decíamos hay vacíos legales el hecho de que las mujeres trabajadoras del hogar estén en un resumen especial pero que el hecho de que haya un decreto ejecutivo de que incorpore a las trabajadoras del hogar en el sistema de salud además de que llevan agravante de que es una opción voluntaria de la patronal también llevan reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar y las mismas patronales ya sean mujeres u hombres generalmente somos mujeres las que constituimos la patronal de las trabajadoras del hogar realmente no se sume de que una trabajadora del hogar tenga derechos laborales y más bien lo que se hace es explotar a las trabajadoras con jornadas largas de trabajo con jornadas extenuantes con un trabajo casi esclavizado que aunque haya una remuneración económica precaria pero que también lleva a sacrificar los días de permiso para las trabajadoras del hogar de ahí que se consigue de que las mujeres que se dedican al trabajo del hogar a un remunerado no contamos con derechos laborales entonces cuando hablamos de economía de cuidado cuando hablamos de que dentro de estas economías los estados tienen que impulsar políticas para aliviar esta carga de que estamos hablando estamos hablando de que tiene que invertir en infraestructuras y en servicios sociales en centros de cuidado para niñez para personas con discapacidad para personas de la tercera edad y que haya sobre todo una una consideración de estas necesidades en la asignación de recursos y en la cuestión de presupuestos también tiene que crearse sinergia entre las transferencias sociales y los servicios sociales es decir en nuestro país hay una serie de de políticas que están directamente vinculadas a las mujeres como es el programa PAPI como son estos programas que están impulsando el FIDEL o que están directamente vinculadas que se les da a las mujeres madres solteras pero que hay una condición directa a que las mujeres no descuiden esta carga reproductiva de que manera se les da una transferencia económica siempre y cuando esas juntan con los controles de salud con la asistencia o la matrícula de sus niños y de sus niñas en los sistemas educativos en que ellas mismas deben de participar en los programas de escuelas para padres aunque solo van madres pero que la sociedad y el mismo sistema se les sigue denominando que puedan asistir a las escuelas de padres entonces si es altamente positivo de que se conciliere la situación de vulnerabilidad de estas mujeres por el hecho de que no tienen acceso a ingresos por dedicarse a estas tareas reproductivas o por otras limitantes asociadas a la pobreza y hacia la misma discriminación por razones de género pero es esencial que si estamos hablando de políticas de cuidado con un enfoque de género también al mismo tiempo tiene que promoverse un equilibrio de responsabilidad de los hombres hacia estas tareas y el hecho de que las mujeres que reciban una conferencia simbólica de 30 dólares de 50 dólares de mensual o trimestral eso no representa de ninguna manera que las mujeres sigamos siendo responsables de todas estas tareas entonces otras políticas prioritarias es reconocer la labor de las y los trabajadores para que se dedican al área del cuidado y garantizar sus derechos es decir no vamos a lograr un reconocimiento de derechos así de manera voluntaria por el mismo hecho de que existe una cultura de esa especie de derechos laborales que las mismas personas trabajadoras nos vemos obligadas a sacrificar los derechos laborales de cambio de un ingreso en estos sistemas tan precarios en estos niveles de desempleo así que las mujeres optan a tener un salario precario un salario mínimo que apenas le garantiza para cubrir los casos de alimentación los casos de transporte de ellas para trasladarse hacia su centro de trabajo y encima llevar la comida y encima cargar con todas estas cargas con todas estas responsabilidades en la familia a estar desempleadas entonces eso mismo va incluyendo a que no haya un reconocimiento de derechos laborales pero además a eso se suma de que el trabajo de cuidado no es visto como trabajo pero también las personas no tienen sensibilización en cuanto a que sucedería si las mujeres nos pusiéramos en huelga y no hiciéramos ese trabajo no remunerado realmente el sistema colapsaría o sea colapsaría ¿por qué? porque los hombres tendrían que ausentarse de sus centros de trabajo para atender todas estas responsabilidades las mujeres de igual manera que siempre lo hacemos porque significa que tenemos que estar pidiendo permiso para hacer estas tareas para llevar a nuestros hijos de hijas a la clínica para asistir a una reunión en el colegio sobre todo si son mujeres de áreas rurales que tienen que asistir a la preparación del vaso de leche dentro de las escuelas a la preparación de alimentos y si no ya tienen que pagar cinco dólares ya si no hacen esta tarea pero también eso implica no reconocer de que este trabajo realmente debe de tener un valor y que precisamente las personas en general ciudadanos y ciudadanas en general debemos de tomar conciencia que es un trabajo importante que es un trabajo esencial y algo que es imprescindible es darle visibilidad al cuidado dentro de las estadísticas en los debates públicos ¿por qué? porque si no nos quedamos con este vacío de datos que podemos comentar nada más es que esta información que a veces se nos dificulta creer de la encuesta de hogares de propósitos múltiples y que precisamente no coadyuva a conocer mejor la realidad y mejor las implicaciones y sobre todo el aporte económico de las mujeres dentro de la economía de cuidado yo sé ya han habido sobre todo por este mandato de reconocer la economía de cuidado y su valor que hay un marco legal que de alguna manera también consigue la necesidad al menos en el marco legal ¿verdad? hay que tener una gran distinción de lo que dicen las leyes y de lo que se da en la práctica pero al menos en el marco legal internacional y nacional así se trata de conciliar las responsabilidades familiares laborales como mediante el reconocimiento en la constitución de la república de que las personas tienen responsabilidades familiares desde este principio de igualdad formal aunque no se cumpla es un principio que está regulado en la constitución y que concibe que las personas antes de todo tenemos responsabilidades familiares en el mismo código de trabajo con una serie de artículos que no solamente velan por la protección de las mujeres en situación de embarazo sino otras modificaciones que se han ido haciendo y que promuevan una participación igualitaria de las mujeres en el empleo en el código penal ya que se identifica como delito con prisión de seis meses a los años todo acto de discriminación en el trabajo con razón del sexo de estado de gravidez o de embarazo de origen étnico de salud civil de raza condición social o física ideas religiosas o políticas la misma adicción a los sindicatos y su acuerdo vínculo de parentesco con sus trabajadores de la empresa es decir dentro del código penal ya se reconoce que no puede haber discriminación por sexo no concibe la discriminación por razones de género pero que lógicamente al haber ya una ley especial que dentro de la jerarquía de leyes está por encima de todas de una ley como la ley de igualdad que quita y erradicación de la discriminación entre las mujeres reconoce esas desigualdades derivadas de la condición de género de las mujeres tiene que ampliarse hacia pasar de una discriminación por sexo a una discriminación por género el mismo código de familia en que hay una reforma importantísima en el año de 1993 y que se se le da un trato monetario o más bien se le da una equivalencia monetaria al trabajo que hacen las mujeres amas de casa en caso de separación ese trabajo que las mujeres han realizado de manera no remunerada en caso de que se separen o que haya una necesidad de aportarles un reconocimiento a ese trabajo no remunerado de las mujeres que dice la ley de que se tome en cuenta de que debe de tener un valor equivalente al aporte monetario o en especie del cónduge en especie económica por ejemplo así dentro de mi hogar si mi esposo o mi compañero de vida mi marido o mi cónduge aporta 500 dólares a la manutención de la familia la ley es clara y lo dice hombre puede ser en parejas del mismo sexo también pero si la otra contraparte el cónduge aporta una cantidad mensual de 500 dólares el trabajo que yo hago también debe de tener una consideración simbólica de 500 dólares o de un salario mínimo o dependiendo del aporte económico del otro cónduge dentro del hogar la misma ley de igualdad de equidad y erradicación de la discriminación entre las mujeres en la que hay un mandato de ley a que se fomente la responsabilidad entre el Estado y miembros masculinos de las familias en el desempeño del trabajo de cuidado pero también la necesidad de implementar las cuentas satélites y otros mecanismos de medición campañas de centralización que llegue a que no se asuma de que las mujeres son las únicas responsables pero que mientras eso no se dé deben de haber políticas o medidas de discriminación positiva que conlleven a no discriminación de las mujeres por esas responsabilidades familiares a una misma lecina que ya concibe la necesidad de una educación inicial universal ya que ante la fecha tenemos una serie de limitantes hasta esta y desde el Estado generalmente se está dando un porcentaje bien mínimo y más bien de educación inicial se está dando a través de los servicios privados quiere decir que lo pueden comprar nada más las personas que pueden pagar por este servicio o las familias que pueden pagar por una formación inicial que va desde los 2 a los 6 años para niños y niñas la ley de la lactancia materna que lo que hace es reconocer de que hay un vacío legal que aún cuando la constitución mandata a las instituciones públicas o privadas a que hayan centros de cuidado o guarderías de la constitución pero que ahora serían centros de cuidado para niños para hijos e hijas de las personas trabajadoras ya que es una ley que acaba de entrar en vigencia sabemos de que el Ministerio de Educación está implementando inspecciones para verificar si se le está dando cumplimiento y que comprende sobre todo el involucramiento del sector privado dentro de lo que es la economía de ciudad lo que aún cuando es un mandato constitucional se argumentaba de un sector privado que porque no estaba normal en el código de trabajo no se cumplía sabemos muy bien que también no hay garantía que un mandato esté de manera expresa en una ley para que sea cumplida eso por eso les digo y enfatizo en un argumento pero eso no es suficiente que esté de manera evidente en un marco legal la misma ley con la incorporación de las trabajadoras del hogar que se hace a través de un decreto ejecutivo pero el mismo hecho de que para que una se concibe de que una mujer pueda ser beneficiaria de los servicios del seguro social si su pareja es asalariado o si su pareja es me están preguntando si hay audio solo quiero solo quiero comprobar que hay audio si están escuchando ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha aquí? bueno entonces si estamos escuchando ¿verdad? bueno entonces la misma ley del seguro social ¿de qué permite? ¿de que las mujeres puedan optar a los servicios como beneficiarias? las discusas porque hemos tenido bastantes discusas técnicas esta mañana por cuestiones del internet me dicen que algunas están escuchando de manera cortada pero toda esta información está bastante detallada en la presentación así que ustedes van a poder verla de manera van a poder verla de manera más detenida en la presentación bueno y veíamos la ley del seguro social ¿verdad? esa incorporación de las mujeres como beneficiarias y el régimen especial de salud y maternidad para los trabajadores domésticos que se vio en el año 2010 pero que a pesar de que ya tiene casi cuatro años no hemos superado esa cifra negra que anda ahí por las 1300 y un poquito de personas no hemos superado esas cifras desde que se aprobó el decreto y que viene por esta concepción de discriminación no reconocimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras entonces cuando hablamos de políticas de cuidados veíamos un entorno de políticas que reconoce y valora el cuidado como el fundamento del desarrollo social y económico y que tiene que respetar los derechos de las necesidades de quienes prestan los cuidados como de quienes no las reciben lo que estábamos viendo de quienes las reciben en un contexto así las personas beneficiarias de los cuidados tendrían acceso a la seguridad universal a los servicios de cuidados no necesariamente solo quienes pueden pagar sino todas las personas así como la opción y el control sobre cómo dejejarse toda esa asistencia necesaria para facilitar no solamente la independencia de quienes proveen los servicios sino también de quienes los reciben y quienes proveen los cuidados sin remuneración deberían de estar en capacidad de prestar sus servicios y poner en peligro su propia seguridad económica y que sea una opción real con un grado adecuado de reconocimiento de recompensa algunas políticas recientes que algunas de las hemos comentado la misma política nacional de educación y desarrollo integral para la primera infancia y que se está haciendo sobre todo un esfuerzo por intensificar la formación inicial la política de educación inclusiva porque esto lo que nos llevaría es alargar a los tiempos de permanencia no solamente de niños en las escuelas del sistema público sino también de adolescentes y eso que supone ustedes saben muy bien que si una mujer muchas mujeres optan por salirse del mercado productivo durante el embarazo y aún los primeros cuatro años siempre que un niño o una niña no puede existir al tíndra entonces esto lo que permitiría es que una mujer si se retira del mercado productivo o del mercado laboral pueda incorporarse de manera más temprana si consideramos que hay una formación inicial de los dos a los seis años la mujer no va a tener que esperar que su hijo o que su hija cumpla cuatro años para poderse para volver al mercado sino que esa lo hará cuando tenga dos años estamos hablando lógicamente de mujeres que no pueden pagar un servicio o un trabajo remunerado para el cuidado de su hija o hija o también mujeres que por diferentes motivos ya sea por confesión cultural presiones de la familia presiones de la pareja o la misma situación de discapacidad o alguna situación particular de su hijo o hija optan por permanecer mucho más tiempo dentro de los hogares cumpliendo esa función de cuidado y aún pasando mucho más allá de los tres meses ya que de licencia por maternidad con las comunidades solidarias urbanas el apoyo el programa de apoyo temporal de ingresos y las mujeres que de alguna manera concibe esta necesidad de que el Estado implemente políticas de cuidado para aliviar la carga de las mujeres la misma política nacional de las mujeres en que se da un reconocimiento no solamente de la visibilización sino también de la necesidad de que el Estado hace la responsabilidad de los hombres en estas tareas y que los involucren en estas tareas ¿cuáles son las responsabilidades familiares? las causas las implicaciones en la vida y en el estar de las mujeres no nos vamos a detener en esto porque son de manera semejante a las que comentábamos con la división sexual del trabajo solamente vamos a comentar las que derivan a una ausencia de mediciones entonces por lo menos los Estados y la sociedad no podemos tener un dato acertado acerca de cuál es el aporte de las mujeres aún más realidad es que hay insuficientes servicios de cuidado de personas dependientes y eso lleva a una reducida participación de los hombres en el trabajo de México y por el contrario una participación masiva de las mujeres en ese trabajo discriminación salarial y segregación ocupacional que era lo que ya habíamos comentado algunos servicios que en general ya hablamos de las políticas algunos servicios ya de manera detallada el cuidado infantil para atención de niños de 0 a 5 años la enseñanza primaria los servicios de salud para niños y niñas de 0 a 12 años prestaciones monetarias que contribuyan al cuidado de las hijas de hijos es decir aquellas mujeres que no tienen ningún tipo de ingreso por dedicarse a este cuidado tiene que ver de qué manera el Estado asume o alivia esta carencia de ingresos para las mujeres y apuntar con una legislación que permita conciliar el cuidado infantil y la vida laboral de las personas a centros de cuidado o a cuidos para personas que no son enfermas para el cuidado de personas con discapacidad pero también el mismo cuidado del hogar y la misma organización del hogar hay una serie de desafíos principalmente lo que ya comentábamos que es la poca cultura de cumplimiento de los derechos laborales y la precariedad laboral la misma conciliación del trabajo y familia que no está posicionado como un tema de derecho laboral al menos las organizaciones de mujeres estamos demandando sobre todo esta conciliación del trabajo y familia no así en otros espacios de que no se ve eso como una necesidad no necesariamente se hace esa vinculación directa con el gozo de los derechos laborales de manera integral no se ve como una necesidad de construir una agenda de esos datos y se redistribuye las responsabilidades entre hombres y mujeres sociedades y mercados por ejemplo los sindicatos dentro de todas estas demandas generalmente se asumen mejores condiciones salariales para hombres y mujeres sindicalistas o para todo el personal pero no necesariamente se ve la conciliación del trabajo y familia no está en su agenda tampoco la negociación colectiva es un instrumento desarrollado en el país en el sentido de que ustedes habrán escuchado que hace muchos años la única maquila pues de que había logrado avanzar en un diálogo hacia un contrato colectivo de trabajo fue forzada a cesar operaciones con la idea de que no se entraron presidentes los contratos colectivos se han dado mucho más en el sector público no necesariamente en el sector privado y que es un mecanismo para que los sectores sindicales representantes laborales y la patronal puedan negociar y puedan sentarse a dialogar sobre mejores condiciones de empleo para las personas trabajadoras desde una visión más justa y desde una visión sobre todo en lo relativo al cumplimiento de los derechos humanos y los derechos laborales y lógicamente algo que es evidencia para todas y para todos que es una falta de compromiso empresarial y de unas prácticas de conciliación es más en las empresas y sobre todo en el sector privado se castiga la participación de las mujeres en el trabajo de cuidado es decir una mujer que sale embarazada o cuando estamos en un marco legal de protección para situaciones de embarazo muchas mujeres son despedidas o si no son despedidas durante el embarazo porque tienen que pagar todos los salarios caídos si se abre un proceso en la Procuraduría General de la República son despedidas al volver de la licencia por maternidad como para ejemplificar a otras trabajadoras de que la maternidad no es bien vista en los centros privados de trabajo o a través de las pruebas ilegales de embarazo de la misma discriminación hacia las madres cuando se opta por contratar a una mujer soltera que no tenga hijos o que no tenga hijas y que en cambio hay una valoración diferente en el caso de los hombres ustedes saben que por lo menos dentro de la apreciación general social se asume que un hombre es más responsable que tiene hijos que hijas se supone se supone entonces se prioriza también la contratación de hombres porque saben que el hecho de que tenga hijos o hijas no va a suponer pedir permiso o no va a suponer sacrificar las horas de empleo a que dedique o las horas que este hombre dedique como asalariado en cambio con las mujeres si se da entonces es más bien no hay una cultura de respeto a las responsabilidades familiares sino por el contrario de sancionar a las mujeres que tenemos responsabilidades familiares entonces hay un concepto de que realmente es el ideal y que cuando se habla de empresas responsables y de conciliación dentro de las responsabilidades familiares dentro de la ley de igualdad de equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres es un concepto que a nivel internacional sobre todo en España y en Europa de que ya han avanzado mucho más en esas políticas de conciliación se ha puesto en práctica es un concepto de una empresa familiarmente responsable que bueno que en nuestro país en nuestro país en Nicaragua y en El Salvador que se invierten millones de dólares para los programas de responsabilidad social empresarial de las empresas si estos programas tuvieran un enfoque de género y que además de afectar los derechos de las mujeres de promover la igualdad de género al interior de los empleos también se pusiera en práctica este concepto de empresa familiarmente responsable y que es lo que implica es un modo explícito de desarrollar políticas programas y prácticas que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral la flexibilización de horarios pero en un sentido positivo no la flexibilización a la que estamos acostumbradas y acostumbrados aquí verdad que se habla de flexibilizar los horarios pero que sucede las mujeres y los hombres generalmente las mujeres que andamos menos por desempeñar un trabajo solo cuatro horas sin acceso a la seguridad social sin beneficio como el aguinaldo sin la vacación entonces tiene que ser una flexibilidad de horarios o de la misma organización del empleo con base a resultados y que permita a las mujeres conciliar sus responsabilidades familiares pero también no aceptar los ingresos que ellas deben entonces tiene que ser una flexibilización de horarios o una flexibilización laboral en un sentido justo para las mujeres y para los hombres trabajadores políticas de servicio para el cuidado de niños y niñas personas con discapacidad y adultas mayores dentro de los mismos ámbitos de cuidado que aquí realmente no debería de verse aquí el concepto verdad que yo les comparto lo concibe pero si estamos hablando de un cumplimiento de un marco legal que ya la ley de la cancha materna que ya la misma constitución de la república lo concibe aquí no debería de ver gracias a la empresarial sino más bien es un cumplimiento es un mandato privado y sobre todo la adaptación del puesto de trabajo es decir como no se espera de que las personas se adecuen a los puestos sino los puestos se adecuen a las personas tomando en cuenta de que es una persona trabajadora es visto como una persona integrada y no solamente una reproductora de mano de obra las licencias adicionales para maternidad para paternidad adicionales a las de ley ya que permitan por ejemplo aquí tenemos un grave problema de que en los espacios del sector privado las personas cuentan con una licencia o con sus vacaciones anuales que no coinciden con los tiempos que tienen que hacerlos coincidir pero que no coinciden con los periodos vacacionales de los niños y de las niñas en las escuelas ¿por qué? porque nos estamos hablando también del mismo sistema económico los mismos patrones de asistencia escolar se fueron asociando al sistema agrícola que teníamos en nuestro país y que se fue propiciando un año escolar de enero a noviembre para ir tomando en cuenta que el sistema cuando teníamos una economía evidentemente agrícola de exportación necesitaba de mano de obra barata que los niños y las niñas también se incorporaran a los sistemas de recolección del café cuando era una economía sobre todo cafetalera entonces ya no coinciden ya con estas modificaciones de los sistemas productivos ya no concuerda el mismo el mismo sistema de educación inclusiva también que ve la necesidad de mantener ocupados a los estudiantes pero sobre todo mejorar sus capacidades cuando termine su etapa escolar a través de oficios a través de una mejor educación de calidad pero también sanar las deficiencias de que no hay nadie que esté pendiente de ellos y ellas mientras sus padres y sus madres trabajan entonces otra medida que comprende la empresa socialmente responsable es apoyo o asesoramiento profesional y personal a los beneficios sociales apoyo financiero para el personal tomando en cuenta que sobre todo las mujeres enfrentamos una serie de limitantes para poder accesar a créditos y para accesar a los recursos a la propiedad misma y sobre todo visibilizar el aporte de las mujeres mediante las impuestas del uso del tiempo y cuántas satélites que esto más bien es una obligación del Estado pero que debería de hacerse esta medición también con el involucramiento de alguna manera de la empresa privada y de alguna manera también la empresa privada contribuir aunque es un mandato directamente a los Estados visibilizar el aporte de las mujeres mediante las impuestas de uso del tiempo y de las impuestas satélites es que terminamos hasta aquí dentro les comentaba ahí está la bibliografía yo les voy a compartir más adelante los links del Observatorio Económico Laboral de Hormuz donde pueden encontrar este documento de mujer y mercado laboral otros documentos que ha hecho Hormuz aparte de las estadísticas que se les ha compartido en este momento y tenemos 10 minutos todavía ya no alcanzamos a ver el tema de igualdad y equidad pero que son temas que también van a estar presentes dentro de otros módulos entonces era mucho más importante estos dos que no se abordan en otros módulos pero que por ejemplo mañana que ustedes van a tener la sesión sobre el patriarcado van a ver la igualdad y la equidad que se concibe la igualdad de género entonces van a poder profundizar en cambio estos temas entiendo que no están contemplados en otros por eso quise detenerme de una manera especial en estos temas entonces les va a quedar una tarea la tarea que yo les compartía que era analizar si es posible superar la división sexual del trabajo e identificar tres medidas para que pueda superarse esa división sexual del trabajo en diferentes ámbitos puede ser cultural social educativa o laboral porque superar la división sexual del trabajo no solamente corresponde a modificaciones en el campo estrictamente laboral como veíamos sino atañe a otros contextos sobre todo a una visión cultural de cómo se asume el paradigma de mujer y cómo se asumen las desigualdades en la carga reproductiva de las mujeres entonces dentro del otro tema que era la igualdad solamente les voy a compartir ya en unos momentos una separata de sobre el tema de igualdad de alta espacio y que sintetiza precisamente el tema de la igualdad ya veíamos cómo dentro de estas nuevas leyes que se han creado como es la ley de igualdad de equidad de la ubicación de la discriminación contra las mujeres traspasamos de lo que es un principio de igualdad ante la ley como lo concibe el artículo 3 de la constitución de El Salvador y pasamos sobre todo a un concepto de igualdad sustantiva y que implica esa igualdad sustantiva que no solamente es la semejanza o igualdad de trato ante la ley sino también una visión de las diferencias y cómo esas diferencias en cuanto a los paradigmas de lo que se espera de una mujer y ser hombre han impactado otros contextos otros ámbitos donde nosotros hablamos de mujeres y que a la larga lo que lleva a situaciones de desventaja situaciones de discriminación entonces esos principios de igualdad sustantiva precisamente conllevan o más bien de igualdad sustantiva se resumen en tres principios elementales que ustedes van a poder ver de manera más detenida en esta separación de alta fase que es el principio de no discriminación por ningún tipo el principio de responsabilidad estatal para tratar a las personas desde una igualdad diferenciada es decir ver que mujeres y hombres tenemos obstáculos diferentes enfrentamos realidades diferentes y que el solo hecho de ser igual ante la ley no nos supone igualdad de condiciones a participar en procesos laborales en procesos educativos en todos los ámbitos aún en un contexto político y cómo se supera este principio de responsabilidad estatal estatal veíamos en la primera jornada a través de la aprobación de leyes que reconocen los derechos de las mujeres de subsanar los vacíos legales que altera el cumplimiento de los derechos de las mujeres pero también a través de una serie de medidas de discriminación positiva que muchas veces son de carácter temporal en la manera en que impacta la vida de las mujeres algunas veces también acá en el factor de tiempo pero también cómo impacta la vida de las mujeres entonces cuando hablamos de discriminación positiva es principalmente hacer valer el principio de igualdad desde las diferencias que aunque parezca un poco contradictorio el término pero precisamente es ver cómo esas diferencias aún cuando haya un trato igualitario también supone que tienen que verse esas limitantes y esos obstáculos que las mujeres enfrentamos y el principio de igualdad de resultado o de igualdad sustantiva es decir no basta con que yo dicte unas medidas para hacer valer el principio de igualdad realmente los resultados no me conllevan a eso y poníamos un ejemplo como en el otorgamiento de crédito de la manera formal los requisitos para que mujeres y hombres puedan accesar son iguales entonces podríamos estar hablando de una justicia pero que sucede desde que las mujeres enfrentamos dificultades de acceso a ingresos no tenemos propiedades las que podemos hipotecar si somos mujeres que se dedican al sector agrícola aún se clasifican como amas de casa si son mujeres que se dedican al trabajo remunerado esto se considera desde el Estado como población económicamente inactiva entonces por tanto no pueden ser los mismos requisitos entonces ¿cuáles son las medidas para que ya al final el resultado va a ser positivo para las mujeres? es lo que se conoce como este principio de igualdad de resultados o de igualdad sustantiva entonces es precisamente no un trato idéntico ¿verdad? sino es un trato diferenciado de mujeres y hombres partiendo todas y todas somos iguales ante la ley pero que la misma ley funciona en un recuento histórico como las mismas leyes han sido discriminatorias y como las mismas leyes han propiciado estas condiciones de desigualdad de las mujeres no solamente por una visión sexista de la ley ¿verdad? sino por una intención de mantener un sistema un sistema que ustedes lo van a ver de manera más detallada el día de mañana y como el mismo Estado fue legitimando estas condiciones de subordinación de las mujeres estas situaciones de desigualdad a través de todos los marcos legales y la reproducción de prácticas a través de las instituciones ya no digamos a través de sus funcionarianos como producto de estos procesos de desigualdad de la organización sexista lo que hacen es producir todas estas desigualdades y aún provocar misoginia en cuanto a la atención en cuanto al acceso de los beneficios sociales que por ley deberíamos de tener las mujeres entonces esa es la otra tarea leer la esta separata de alta fase y hacer un ensayo de media página no es tanto verdad eso sí que le voy a pedir de que no sea textual sino una interpretación de lo que se entiende como igualdad sustantiva como conciben ustedes que la igualdad sustantiva se puede llevar a esta superación de la discriminación y de las condiciones de subordinación de las mujeres en todos los ámbitos entonces va a ser media página solo les ruego de que no de que no traduzcan de manera literal o que no transcriban de manera literal el concepto de igualdad sustantiva sino que lo que ustedes entienden con base a la lectura de esta separata de alta fase si pueden no es parte de la tarea pero si pueden hacerlo que se lean también la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer porque eso lleva también a identificar que la discriminación no se reduce a violencia sino que discriminación también atañe a otros ámbitos sociales en que las mujeres nos desenvolvemos y que son claves para lograr esta igualdad entonces no lo voy a limitar en cuanto al espacio puede ser media página mínimo una página máximo porque también la cantidad de letras no es sinónimo de calidad entonces esas son las tres tareas entonces nos quedan tres minutitos para contestar alguna pregunta no sé si hay alguna pregunta en este momento y podamos darle lectura o contestarla aquí hay una pregunta perdonen de que no sé si alcance a leer las que habían antes pero voy a contestar esa última pregunta y se tiene una consulta según lo mandata la constitución de la república la empresa privada debe de contar con guarderías o centros de cuidado en cada lugar donde se nos enfrenta eso no se lleva a cabo actualmente y se enfrenta a una serie de dificultades para las mujeres cómo hacer para que eso se lleve a cabo precisamente lo que ya les comentábamos era que dentro de la ley de lactancia materna que se aprobó el año pasado o este año no tengo muy claro el dato pero si lo voy a compartir posteriormente y además la ley de lactancia materna tiene dentro de las publicaciones dentro de los marcos legales del observatorio económico laboral yo no sé si alguno o alguna quiere descargarla y pueda leerla entonces si es un mandato de la constitución como yo les comentaba el hecho de que no se desarrollaba dentro del código de trabajo la empresa privada no le daba cumplimiento también aclarábamos que eso no hay garantía de que realmente se cumpla pero que con la ley de lactancia materna si las empresas deben de contar las empresas con cierto número de empleados y de empleadas debe de contar con centros ya sobre todo que posibiliten la 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 amamantar ¿verdad? a un este a un niño o a una niña entonces pero también este mandato no solamente está en el sector privado sino también al sector público y también a las municipalidades que veíamos por ejemplo el sistema compartía de que solamente siete instituciones en el país instituciones públicas tienen estos centros de cuidado para hijos e hijas del personal entonces estamos hablando de un cumplimiento de la ley no solamente del sector privado sino también de este del mismo sector gubernamental y del mismo sector desde el mismo sector municipal entonces es realmente de que la instancia que necesitaría el ministerio de trabajo que haya los supervíces y que hayan condiciones apropiadas para el cuidado de hijos e hijas dependiendo del número de personas que mandata la constitución que es relativo a la cantidad de empleados que empleaba lógicamente es un tema de bastante discusión porque ustedes saben que cuando nos metemos a cumplimiento de marcos legales por parte del sector privado viene sobre todo una serie de chantajes de que que se van a ir del país de que no van a estimular la instalación de empresas entonces es un problema bastante complejo pero que no puede dejarse de lado entonces no sé si hay otra pregunta hay otra pregunta y dice esta va a ser ya la última por cuestiones de tiempo yo entiendo que han habido muchas dificultades en el internet pero ustedes recuerden que pueden mandar sus preguntas a través del correo electrónico y a través de esa plataforma que ya Alicia les ha compartido y de la información desde la perspectiva de género que valoración tiene el hecho de que algunos gobiernos permiten el espacio de la participación de las mujeres en un 50% con respecto a los hombres especialmente en los puestos claves de decisiones no entiendo la pregunta porque en ninguna institución se ha logrado una participación igualitaria de mujeres y hombres en cuanto a los puestos de toma de decisión no se concibe en la práctica todavía no lo hemos alcanzado y tampoco ninguna instancia del Estado mandata un espacio de participación de las mujeres en un 50% con respecto a los hombres entonces no sé a qué se refiere pero precisamente cuando estamos hablando de igualdad hay diferentes concepciones de cómo lograr la paridad de la paridad de los puestos de toma de decisión no solamente en el sistema político partidario o unas instancias claves como la asamblea legislativa por el sistema de justicia ya vemos el tema de la paridad de una manera de una manera proporcional a lo que significa la población del país que es el 53% de la población o cuando otros marcos teóricos conciben la paridad cuando esta ya anda entre un 30 y un 40% aún cuando no concibe que es nuestra demanda de que debería de ser en la práctica una participación igualitaria acorde a los sectores poblacionales o a la misma cantidad de personas empleadas dentro de una institución o desde un centro de trabajo pero al menos desde la parte teórica de la paridad ya un 30 entre un 40% de mujeres en caso de toma de decisión ya se puede conseguir como un sistema paritario o un sistema igualitario para tomar de participar a los puestos de participación de las mujeres entonces no sé si hay este otro comentario bueno aquí una participante de Nicaragua hace un comentario de por ejemplo como en su país hay varias ministras mujeres pero que eso no necesariamente se traduce a una participación de calidad de las mujeres en cuanto a la toma de decisiones y esto es lo que comentábamos sobre todo en la primera jornada de cómo lograr y cómo asegurar esa participación de las mujeres más allá de la parte numérica a una participación de calidad es decir tomando en cuenta las propuestas de ellas tomando en cuenta las necesidades en todos los ámbitos pero que principalmente se haga escuchar la voz de las mujeres y no solamente como un mecanismo formal de participación sino que en cuanto a calidad realmente haya una participación efectiva mayor oportuna de las voces de las mujeres no sé si hay más comentarios en este momento si no vamos finalizando la sesión gracias por su participación gracias por sus comentarios pidiendo las disculpas por todas las fallas técnicas que hemos tenido pero que por lo menos en las todos los vacíos de audio o de visión que hayan quedado ustedes pueden sustanarlos con la presentación así que muchas gracias a todos y a todas que tengan feliz tarde y no olviden las tareas las tareas de la jornada anterior las tareas de esta jornada así que que tengan muy buenas tardes todas y todos las tareas de la jornada